Ya estamos listos para echar aquí el Cotorrey, Valencita, todo lo que ustedes quieran platicarnos en estos momentos. Familia, recuerden que todo esto que vamos a estar viendo, vamos a estar platicando, gozando, lo van a poder ver también a través de nuestras páginas de Facebook, Sensación S.R.T. Macal, Media Visión y la página preciosa de nuestra querida Aby Quintana TV, donde ustedes van a poder estar viendo todo este carnaval que tenemos para todos ustedes. Sí, familia hermosa, recuerden las páginas, recuerden seguir las páginas oficiales por ahí de Aby Quintana, de Sensación Estéreo, por ahí de Media Visión también, para que estén checando todo, que si nos vemos bien nos avisen, por favor, más que nada, que no se me vea la panza. Está bien, perfecto, señoras, saluditos para todos ustedes. Vamos a disfrutar con todo, mi queridísima Aby, por ahí. Así es, pero yo quiero que se acerquen acá, ladito mío, ¿dónde están los hombres? A ver el grito de los hombres, los chiflidos. Ah, pero no, fuera una muchachona, ¿verdad? Ahí a medio, a media pierna cubierta, ¿no vas? Porque ahí sí, adiós, guapa, aquí ahora salen por el pan, ¿verdad? Mañosos, no, hombre, pero para los que vienen con su mujer al rato, al rato va a estar bueno cuando termine todo esto y lleguen a casa. Así que los seguimos invitando, mi gente bonita, que se acerquen, así es, a que se acerquen, mi gente bonita. Y, por supuesto, vengan a disfrutar para las personas que son cerca, están cerca de este municipio que es San Miguel, soy Alteped, y, por supuesto, nos están viendo a través de redes sociales, a través de la página oficial de la radio que es Sensación Estéreo Temazcal, a través de Mediavisión o a través de la página oficial de mi compañera, que es AVI Quintana TV. Vénganse, están a tiempo de disfrutar todavía a este lugar, todavía no arriban los carros alegóricos y, por supuesto, no arriban todavía las comparsas, pero vamos a seguir gozando, disfrutando. Si usted quiere deleitar sus oídos con unos buenos temas y bailar hasta gastarse la chanclita o el zapatito que se acabaron de comprar, bueno, vénganse para acá, sigan disfrutando y, por supuesto, recuerden que esto no hubiese sido posible si no fuera por nuestros amigos de Pollos Villarrica, que también es patrocinador de toda esta cobertura y, por supuesto, también a nuestro amigo Pilo Espina, a Grupo Comercial Dos Hermanas, Antojitos Caseros Chicuta, refaccionaría la unión, por supuesto, también Crefimex, Crefimex, que es el respaldo de los mexicanos. Así que vénganse para acá, vénganse, sigan disfrutando, sigan gozando. Recuerden, en unos momentos más van a estar con nosotros, nuestros amigos, los reyes del sabor y su sabor latino, por supuesto. Así que si usted también tiene en mente un tema, venga, pídalo y, por supuesto, aquí se lo van a poner enseguida, se lo van a tocar. Es más, pónganse a bailar aquí enfrente, que esta noche, esta tarde noche, es para disfrutar, gozar y celebrar nuestra Feria de la Mojarra 2024. Así es, y bueno, vamos a invitar a todas las personas. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo a través de redes sociales. Muchas gracias, gente preciosa que está con nosotros, conectada ya a través de la red social. Nos dejan sus mensajes, que hacen posible también esa transmisión. Compartan para que lleguen a más personas, porque sabemos que muchas personas no pudieron llegar aquí a nuestra localidad, a nuestro bello Temazcal, pero nos están viendo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos, pero mientras tanto, vamos a invitar a toda esta gente preciosa que está aquí con nosotros para que sigamos disfrutando, gozando y, sobre todo, nos la sigamos pasando bien en un momento más. Ya se ven las lucecitas, ya se ven ahí las lucecitas, que ya casi vienen los carros alegóricos. Así que muy atentos, porque en un momento más estarán aquí pasando. Ya, ya casi, ya casi, ya huele a que ya va a empezar todo el relajo, todo el meriquetengue por ahí. Ya vayan buscando el mejor lugar, todos ustedes por ahí. Eso sí, con mucha, mucha precaución. Recuerden que si traen niños, no soltarles la manita por ahí. Agárrenlo bien, no queremos nada, que pase nada por ahí a mayores. Vamos a disfrutar esta gran fiesta, esta gran feria de la Mojarra 20-24. Este año nos la vamos a pasar increíble, familia hermosa. Así que espero que ustedes también tengan muchísimas ganas de disfrutar, tanto como la familia de sensación. Aquí somos una gran familia y yo espero que todos la pasemos de lo mejor, mi gente hermosa. Esperemos ahorita que nuestros amigos, los reyes y su sabor latino, van a empezar a tocar un ratito. En lo que se nos acercan los carros alegóricos, todo el desfile y todo lo demás. Nuestro amigo Diego aquí nos va a poner a gozar, como de que no. Aquí la actitud toda la traemos. Si ustedes se quieren arrimar a bailar, también podemos bailar aquí. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que diga yo basta. Recuerden, familia hermosa, que este evento no podría ser tan bien. Bueno, nosotros no podríamos estar aquí y enlazándonos con todos ustedes hasta casita, sin todos los patrocinadores, porque también tenemos muchos regalitos por parte de los patrocinadores, familia. Tenemos patrocinadores oficiales. Recuerden, nuestros amigos de Motorrefacciones, El Güero, Vulcanizadora San Miguel, Grupo Hermanos Mijangos, Yaret Pizza, Espendio de Tamales, Quintana y Servicios Funerarios del Valle. Aquí, desde la comida hasta que nos vamos, familia hermosa. Aquí tenemos patrocinadores para todo y más. Así que ya lo saben ustedes, mi gente hermosa. Si quieren disfrutar, los que no pudieron venir, están en casita, están por ahí, se nos anda secando un poco la garganta, pero no pasa nada, no hay nada que no se... Así es, señora. Ahorita vamos con calma, espéreme, que si no allá voy a ir a dar, señora. Allá voy a ir a dar. Así que ahorita, con calma, despacio y nos aguantamos. Pero de que le damos, le damos. Así que... Y sí, tenemos... Oye, déjenme comentarles que tenemos regalos. Tenemos regalos para todos ustedes que están aquí con nosotros, que nos están acompañando aquí en el stand. Así es, de sensación estéreo. Así que no se muevan, porque vamos a estar regalando playeras, vamos a estar regalando vasos, vamos a estar regalándole... Gorritas, muchas cosas más. Tenemos varios regalos para ustedes, para que se encerquen aquí con nosotros, para que disfrutemos justamente de esos fecejos y sobre todo de este paseo, de ese paseo que es de la Feria de la Mojarra 2024. Así es, mi gente hermosa. Como dice mi compañera Abby, tenemos muchos, muchos regalos. Aquí viene, para que la señora se deleite la pupila, aquí viene el sex symbol de la familia de sensación estéreo. Algo cachondón por aquí. El Latin Boiler. El Latin Boiler. No, no. Aquí se van a deleitar todos. Lo más seguro es que las señoras se deleiten más, porque aquí nuestro sex symbol sí pega. No, pero si ustedes son cuatro, yo nada más soy uno. Ay, pero con eso tenemos... Por eso te digo, se van a ir. Ya les dije, yo hoy voy a rifar con la banda, ni modo, saber quién se va, ¿eh? Ay, 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 compadre, por ahí, chequenme en audio. Así es. Yo quiero saber de dónde nos visitan. ¿Dónde está la banda de Puebla? ¿Dónde está la banda de Puebla? La banda del DF. ¿Dónde está la banda del DF? Los de Veracruz, los jarochos. A ver si hay jarochos o no hay jarochos. Que levanten la mano. Jarochos. Y el América. Eso. Recuerda, somos amigos de Sensaciones Serio. Estamos agradecidos de estar aquí compartiendo este momento ya en unos minutos, en unos instantes. Así es, en unos instantes viene ya lo que es el paseo de Carnaval. Saludando con todo cariño a toda esa gente preciosa, hermosa. Besos, besos. Así es. Y pues bueno, continuamos. Tenemos regalos, ¿eh? Oiga, por cierto, algo muy importante. Tenemos regalos para todos y cada uno de todas... Bueno, de todos los que ya nos acompañan en esa tarde y para los que nos están viendo a través de la tele. Así es, los amigos que nos ven a través de redes sociales, recuerda que nos pueden ver en la página de Facebook en Sensaciones Serio Temazcal. AVI Quintana TV. AVI Quintana TV. que también nos acompañan por ese lado detrás de cámaras y la mera verdad, nosotros agradecidos de estar con toda esa gente bonita. Compadre, así es, saludos, saludos a todos y cada uno de ustedes de nueva cuenta. y ¿dónde está la banda soltera? ¿Dónde está la banda soltera? ¿Dónde están las mujeres solteras? Eso, pero que le grite más recio. A ver, ¿dónde están las solteras? Eso, ¿y los solteros? Agua, señores, a que no gritan, ¿verdad? A que no gritan. ¿Dónde están las tóxicas? No hay, no hay. Es que aquí no pueden llegar las tóxicas, o sea, ya hay suficientes aquí en San Miguel Soy Altepec. Aquí en Soy Altepec no son tóxicas, ¿verdad, muchachas? Aquí no hay tóxicas, aquí puro amor y paz. Son antrax, son casi un antrax. Aquí no hay problema, tenemos corazón de condominio aquí. Así es, y pues bueno, ¿qué tal? Sí, checamos por ahí, chamacos, ya están listos, ¿o qué onda? A ver. Ahorita, ahorita vamos a empezar con la bailada, muchachones, porque vamos, así como dice mi compañero Diego, vamos a tener regalitos y mucho más, pero también agradeciendo a todos los patrocinadores por ahí, a los agregados del amigo Pilo Espina, apoyos Villarrica, Grupo Comercial, Dos Hermanas, Antojitos Caseros, Chicuta, la refaccionaria, la Unión y Crefimex, el respaldo de todos los mexicanos por ahí, mi queridísimo Diego. Así es, los amigos de Crefimex, los amigos de Florería, Melanie, también los amigos de Motorrefacciones, El Güero, Vulcanizadora, San Miguel, Grupo Hermanos Mijangos, Yaret Pixas, Espindio Tamales Quintana, Servicio Funerario, El Valle, son los culpables de que nosotros estemos cobrando hoy 20 mil pesos nomás por estar aquí. En serio, ellos son los culpables de que nosotros estemos cobrando 20 mil pesos nomás por estar aquí paraditos. y como estamos ganando también el día de hoy, pues vamos a regalar, vamos a tener muchos regalos para todos ustedes, porque el día de hoy todos se van con algún recuerdo, así que ustedes sabrán qué tipo de recuerdo se llevan, pero de que se llevan un recuerdo, se lo llevan, con que no sea del de los nueve meses después, con eso está bien. Oye, si ya no me recuerdes, si ya no me recuerdes esos nueve meses. Así es, y pues bueno, seguimos agradeciendo a todos y ganando a los patrocinadores y yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber dónde está la banda que desde temprano anda tomando y no se ha emborrachado. Mira, ay, 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 eso, mira, allá está otro, allá está otra. Pero no se escondan, nosotros sabemos y ustedes saben que aquí todo se perdona, el día de hoy se olvida. Así que, ¿dónde está esa gente, esa banda que le gusta el refresco amargo? A ver, ¿dónde están todos ustedes que no los veo, no los escucho? No, pues esta gente está apagada, nada más veo aquí a nuestra buena amiga que está con todas las ganas, con todo el ritmo por acá, dándonos toda la energía. Ya vemos que por aquí sí hay, aquí en San Miguel soy el Tepet, hay ganas, hay ganas de echar de esa madre por aquí, de echar ahí y cotorreo un ratito. A mí no me gusta, a mí me encanta. Así es, seguimos saludando, seguimos saludando a toda la banda que anda de vacaciones. Qué, qué envidia, ¿eh? ¿Dónde está la banda que anda de vacaciones? Qué envidia, miren dónde estoy yo ahorita. Nada más por esos 20 mil pesos que ya los tengo comprometidos. me embargaron. claro, claro que sí. Me embargaron, mujer. Te quitaron todo y no te dejaron ni para el qué. No, eso, eso, eso después, eso después, comadre. Así es, recuerda que en esta tarde tenemos la dicha de estar con todos ustedes, mi compañera, Abby Quintana, la morena, más sexy de la radio, la Chío Gamboa y la Bebeshita, solteras todas, sí, 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 hoy todas están solteras. Por 20 mil pesitos, claro que sí, ¿cómo creen? Hombre, imagínense hablar, gozar y disfrutar y todavía mil pesitos, ay, mijos, esta cosa es bárbara, así que también para los que apenas están llegando, sean bienvenidos, si quieren bailar, quieren gozar y tienen algún tema en mente, vengan a pedirlo, vengan aquí, a esta tabrima, pidan sus temas para que nuestros amigos de los Reyes y su sabor latino los pongan a bailar y a gozar en esta noche, así que, así que vámonos con un poquito más, con un poquito más de sabor en lo que arriban a este lugar los carros alegóricos y por supuesto también las diversas comparsas que nos visitan y van a dejar todo el sabor en la pista, así que, vámonos, vámonos, todavía no, vamos a seguir gozando, chismeando, relajeando, dándolo todo. Saludos a los amigos del lado de SLE, a los amigos de Bonais, Bonais. Allá va, allá va nuestro amigo Chicuilo, un besote para él también, fiel seguidor en redes sociales, siempre deja ahí un like, un saludo y por supuesto se hace presente en esta noche, así que, vamos a seguir gozando, mi gente bonita, ahí por ahí, por ahí, si usted quiere venir y decir, no, pues, fulano, sutano, merengano, el día de hoy están cumpliendo años, no sé, en su aniversario, quisieron venir a esta Feria de la Mojarra dos mil veinticuatro, bueno, vengan y con mucho gusto un saludo, se lo mandamos y también un saludo cordial a nuestros amigos que nos ven en las diferentes páginas, así es, a través de Sensación Estéreo Temazcal, que también nos ven en Media Visión y por supuesto también a través de la página de mi compañera Abby Quintana TV, un besote para todos ustedes, un besote enorme, así que vamos a seguir gozando, bailando, disfrutando, Reina Martínez. Así es, mi familia hermosa, recuerden que esto apenas está comenzando, apenas se nos va a poner bueno y así como se escucha esa música, adiós, adiós para todos ustedes, vamos a disfrutar y adiós, hay que pedirle trabajo y también ganas de seguir disfrutando, manito, saluditos por ahí a todos ustedes, vamos a seguir con todo y más, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar, en un momentito más van a empezar nuestros amigos Los Reyes y su Sabor Latino a tocar por aquí, si nos quieren sacar a bailar, adelante, adelante nosotros con mucho gusto, que bailar nos gusta, que bailamos, que me truene la rodilla hasta que me tenga que tronar, que la polilla se me caiga donde se me tenga que caer. Allá para el estable la Vale Queen, mira, ya los vi, chamacos. Vale Queen va a estar por aquí, familia, Vale Queen va a estar por aquí, oigan familia, ya por aquí nos dijeron detrás de cámara, detrás de escena, que apenas acaba de salir, ahora sí, el paseo apenas viene en camino, ya se vienen acercando poquito a poquito, un poquito tardado, pero ya está, ya vienen por aquí, ya vienen a deleitarnos un poco con todas esas personalidades que nos trajeron para disfrutar, para ver, para conocer y pues para gritarles porque nosotros queremos saber quiénes son y a qué vienen. También, pues recuerden que estamos en distintas páginas de Facebook, ahí para que saben que el primo, el amigo, el sobrino, el tío no pudo venir, envíenle un whatsappazo por aquí y díganle a través de Facebook en Sensación Estéreo, en la página de Facebook de Avi Quintana TV, también en el de Gobierno Municipal de San Miguel, Soy Altepec y Media Visión se estará transmitiendo todo este programa, todo este show, toda esta diversión, pero yo quiero ver cómo la gente aquí se divierte, así que, ¿dónde están las solteras? Bueno, aquí sí estamos solteros, a ver, ¿dónde están esos machos, pechos, peludos, guapos? Eso es todo. Por allá ve una mano alzadita, ya dice, miren, miren, hasta levantó la camisa para mostrarnos de lo guapo. Colando pelo en pecho los muchachones, para que se agarren bien, puro, puro lomo plateado por ahí los muchachones, así que, familia hermosa, vamos a disfrutar con todo, ya casi, esperemos, no demoren mucho, ya arrancó el desfile, nosotros ya arrancamos desde cuándo, así que vamos a disfrutar, ahí miren nomás, nos está deleitando ese muchacho, que le acelere bonito, y que suene, y que suene, por ahí, eso, eso, así andamos, así andamos, con fiesta, con diversión y con todo lo demás, la vamos a seguir pasando increíble por ahí, saluditos, pero que le eche un pintido por ahí el señor que nos va a pasar, eso es todo señor, vamos a disfrutar con todo, familia hermosa, esto apenas se nos va a poner bueno, las comparsas, el desfile, los carros, las muchachas guapas y los muchachos guapos, señora, o le tapa el ojo a su marido, o se tapa el ojo usted, pero de que van a haber carne, van a haber bastante carne por ahí, así que vamos a disfrutar con todo el día de hoy, vamos a pasarla bien, espero ustedes también disfruten con todos nosotros, recuerden por ahí que vamos a tener regalitos, no se nos tienen que despegar de aquí, al contrario, ahorita después de que pasen los carros, vamos a tener pachanga por aquí todos nosotros, y vamos a dar bastantes, bastantes regalitos, mis muchachas preciosas, mi muchacho guapo, mi sex symbol de sensación estéreo por ahí, señora, tape el ojo al marido, que usted tiene que ver al sex symbol que tenemos por aquí, la familia de sensación estéreo, marito, dale la vuelta, 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 una vuelta, una vuelta, quiero que te cante, quiero que le cante, en serio, la verdad, la verdad, hay la vuelta, saludos a mi suegra que me está viendo en la cámara, en la cámara, saludos, es parte del show, pues bueno, continuamos, continuamos, y pues bueno, que podemos, hay regalos, que les parece si empezamos, empezamos a regalar, empecemos a enviar lo que son, nada más y nada menos que, primero, puede ser el bolo ahorita, el bolo, ay, 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 que bonito es lo bonito señores, recuerda que a nosotros nos encuentras, en sensaciones 193.5, y esta tarde tenemos el gusto, de estar con ustedes, sigue llegando, sigue llegando la banda, se siguen, siguen arribando, así es, a lo que es, este, lo que es el corazón, así es, este es el corazón, de San Miguel, Cielo de Pérez, aquí lo que es, el palacio municipal, y pues bueno, la mera verdad, hay mucha, pero mucha gente, que nos visita, de otros lugares, hay muchas personas, que vienen de vacaciones, en esa semana santa, bueno, como cada año, como cada año, por ahí vemos, nosotros estamos aquí, arriba de la tarima, vemos que ya, ya se está acercando, ya empieza, ahí yo tengo, yo tengo gente bella, que viene desde la ciudad, de México, saluditos a los que vienen, de la ciudad de México, claro que sí, vamos a disfrutar, eso es todo, los que vienen de Veracruz, donde andan los jarochos, por ahí, que le metan bastante actitud, los jarochos, jarochos, no decimos que, pero a ver, pero no gritan, no han comido, qué pasó, díganme ustedes, quieren diversión, quieren que Diego, se nos quite la camisa, o qué, cómo lo, cómo le hacemos, para prenderlos a ustedes, qué panzó, vamos a disfrutar, con todo, mi queridísimo Diego, por aquí, así es, perfecto, por ahí vemos, que ya, ya empieza, a verse, a verse los carros, los primeros carros, alegóricos, la mera verdad, esta feria, se viene de lo mejor, porque hay algo muy importante, chamacas, algo muy importante, niños, mañana, es el cierre de feria, mañana, es el cierre de feria, y se viene un tremendo bailazo, con la calidad, cinco estrellas, con la calidad, cinco estrellas, pues bueno, aquí, en San Miguel, Ciudad de Peque, nos caracterizan, por una zona, donde nos gusta bailar mucho, la música tropical, la música del sureste, la buena cumbia, la música del sureste, así que, creen, que viene mañana, totalmente en vivo, ay Dios mío, lo que se viene mañana, sin duda alguna, va a estar buenísimo, como para que el lunes, el señor no vaya a trabajar, como para que la rodilla, nos truene, como para que la cadera, se nos vaya del lado, todo eso, va a estar mañana bueno, eh, miren, mañana, viene una super agrupación, donde nosotros, tenemos una hora enterita, de todos sus éxitos, hasta ahorita, llevan, 52, discos grabados, estoy hablando, nada más y nada menos, que, de la maravilla musical, de México, Junior Clan, donde regresó, al escenario, el, la voz de hierro, hablo del señor, Hugo Fernández, mañana lo vamos a atender, la verdad, yo soy super mega fan, de la maravilla musical, de México, Junior Clan, mañana cerrando, con broche de oro, recuerden, que, es la invitación, la invitación, totalmente, abierta, así es la invitación, por parte del ayuntamiento, por parte, de su amigo, Toño Nazario, y la verdad, mañana, va a ser, cierre, y la verdad, va a ser, de pocas tuercas, así es, además, además, de Junior Clan, fíjate, comadrita, que viene, el rey, de, el rey del baile, así es el rey del baile, ¿quién es el rey del baile? Nuestro buen, y queridísimo amigo, Nelson Cancela, aquí, literal, vamos a aplicar, la que dice, Nelson Cancela, hay que chupar, que el mundo, se nos va a acabar, dos, dos, porque se nos acaba, familia, y lo que no se acaba, jamás nunca, son las ganas de disfrutar, mi queridísimo Diego, dos, así es, ¿qué les parece el baile, de cierre, de feria, mañana, chamacas? y bien, yo estoy acá abajo, chiquillos, yo, no se vayan, ustedes ahí, quédense arriba, para que sigan siendo el atractivo, para que la gente que nos está viendo, también, a través de redes sociales, podamos saludarlos, y nos vamos a acercar, también, por acá, con la gente preciosa, para saber, desde dónde nos visitan, qué esperan, precisamente, a ver por acá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien, aquí vamos a divertir un rato, eso, ¿está animada? Sí, eso, muy bien, pues vemos que la gente, ya está disfrutando, me voy a acercar por acá, me voy a acercar por acá, muy buenas noches señora, ¿ustedes dónde nos visita? Orizaba, Veracruz, Orizaba, Veracruz, mira nada más, ¿qué tal, cómo ven las fiestas, de la Feria de la Mojarra? Muy bonita, es la segunda vez que vengo, ¿qué le podría decir, a toda la gente, que nos está viendo, pues para que se venga para acá, para que venga a disfrutar, porque mañana es el cierre. Eso, pues me han dicho, que va a venir unos grupos, y me voy a esperar al baile. Eso, vamos a sacarle polvo a la chanca. Bonita. Eso pues, qué bien, y nos vamos por acá, porque la gente, sin duda, pues se la está pasando bien, se está tomando el fresquito, está, pues con los amigos, a ver chicas, su nombre. Camila. Camila, ¿de dónde eres Camila? De Tierra Blanca. Tierra Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo ves el ambiente en Demazcal? Muy bien. Muy bien, a ver por acá. Gerardo. Gerardo, también de Tierra Blanca. Sí. ¿Qué tal el ambiente? Bien, bien, bien. Mira, mi comadre ya se fue, pero yo me voy a sentar aquí con mi compadre, me voy a sentar con él, ya se tomaron el azulito, no me guardaron ni un poquito. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro, ¿cómo andamos? Más o menos. Más o menos, ¿cuántas llevamos? Cero. Cero, pero estamos alegres. Muy alegres. Muy alegres. Muy alegres. Eso, ¿de dónde nos visita? De Tierra Blanca. Tierra Blanca, Veracruz. ¿Qué tal el ambiente allá por Tierra Blanca? Muy bueno, les recomiendo que vayan. Perfecto, yo encantada de conocerlo, vamos a andar por Veracruz. Mira mi compadre, está, hasta hace chuequito el labio. No, hombre, ¿cómo te llamas compadre? Gerardo, Gerardo. Gerardo, ¿de dónde vienes Gerardo? De la hermana República de Loma Alta. Loma Alta, mira nada más. Oye, ¿cómo andamos? Veo que estás escondiendo ahí, es el refresquito. No, no, todo bien, refrescándonos aquí, visitándote Mascal. Todo tranquilo. Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué tal el ambiente en Temascal? No, muy bueno, muy bueno, buena la fiesta de la mojarra. Nos vamos a quedar macía, al cierre o solamente hoy? No, mañana hay que venir a rematar con el baile. Perfecto, vamos a sacarle polvo a la chancla. Así es, sacudir. Eso, chingado, bueno, vamos a continuar con más, agradeciendo por supuesto a toda la gente que nos está viendo, está viendo la transmisión a través, por supuesto, de Media Visión, a través también de la página de Sensaciones Serio Temazcal, a través de la página de una servidora, Javi Quintana TV, es un gusto para nosotros llevarles la transmisión completamente en vivo, y me voy con mis compañeras, me voy con mis compañeras allá arriba, para que ellas sigan poniendo el ambiente en esta noche, mientras yo espero los carros alegóricos, para poder llevarles también en imágenes, y entrevistar a quienes vienen bailando, a quienes vienen gozando, y quienes también vienen en los carros, como son las reinas y los reyes de la alegría. Vámonos con ustedes, micas. Así es, mi gente bonita, ¿cómo andamos? ¿Me oigo por ahí? ¿Me escucho? ¿Sí me escucho o no me escucho? A ver, hagan una señita, ¿me escucho? No, no, no me escucho. Ahí el audio, por favor. Ah, ok, entonces tenemos un poquito de fallitas técnicas, pero por ahí andamos con toda la actitud del mundo, mi gente bonita, ¿cómo nos encontramos en esta noche para las personitas que apenas están arribando? En este momento, pues a la cabecera municipal, sean bienvenidos, no se me desesperen, seguimos con la pachanga, con el baile, con el buen ambiente, por supuesto, vamos a esperar los carros alegóricos y las comparsas, ya están muy cerquitas, si volteamos, bueno, si volteamos hacia la dirección del Lores, bueno, ahí vamos a ver las patrullas que ahí vienen también en primera fila, por supuesto, dirigiendo un poquito también este recorrido, así que quédense con nosotros, no se desesperen, vamos a seguir gozando, bailando y disfrutando, por supuesto, recuerden que esto no hubiese sido posible, no estuviéramos aquí molestándolos, ¿verdad? Hablando con todos ustedes, interactuando con ustedes, sin nuestros amigos, por supuesto, de Pollos Villarrica, Grupo Comercial Las Dos Hermanas, para el amigo Pilo Espina, también muchas gracias, Santojitos Casero Chicuta, Refaccionaria La Unión, Crefimex, el respaldo de los mexicanos, también por ellos, estamos aquí, también por Florería Melani Moto, Refacciones El Güero, Vulcanizadora San Miguel, Grupos Hermanos Mijango, para nuestros amigos de Yarec Pizzas, muchas gracias, para también Expendio de Tamales Quintana, y también Servicios Funerarios del Valle, está presente, está presente por acá, obviamente, en esta hermosa y becha noche, yo sé que no nada más, vienen de comunidades aledañas, a este municipio, ni de diversas colonias, ¿verdad? de esta cabecera municipal, sino también de diferentes estados, del estado de Veracruz, del estado también de Puebla, por allá, por ahí, hay unas visitas también, de la Ciudad de México, por ahí lo mencionaba hace un momento, mi compañera Reina Martínez, la Morenaza de Sensación, y por supuesto, por ahí, hay personitas de Orizaba, de Córdoba, de Tierra Blanca, La Novia del Sol, un besote para todos mis amigos allá, así que, vamos a seguir gozando, bailando, disfrutando, ¿dónde está la gente soltera? o a la gente que no está soltera, por supuesto, pero, pues que tampoco le pegan, ¿dónde está? ¡Alce la mano! Quiero diversión, quiero actitud, quiero ambiente, porque en un momento más, los van a poner a bailar, las diversas comparsas, también, por supuesto, aquí van a estar engaranando, ya casi el cierre, de la Feria de la Mojarra, 2024. Claro que sí, mi querida Chío, ya escucharon aquí, nuestra bellísima Chío, nos está comentando, y diciendo, todo lo que está pasando, ya por aquí, ya podemos ver las luces, ya viene el ambiente, se está recorriendo, por acá, está llegando hacia donde estamos nosotros, para podernos bailar, echar el chismecito, ahí ver, qué viejas tan guapas, qué hombres tan bellos, nos van a presentar, y nos van a deleitar, con esos bailecitos, que a todos nos gustan, y como saben, mañana va a ser el día del cierre, vamos a tener baile, en todo momento, aquí a dar rato, nuestro queridísimo Nelson Cancelas Junior Clan, nos van a poner ahí, a mover los piecitos, en chiquitito, en grandecito, y a ponernos a cantar ahí, que se nos vaya la voz, va y vos, va y vos, y vaya a todos, pero familia bonita, yo quiero saber ustedes, cómo se le están pasando, yo quiero un poco de bulla por aquí, grititos por allá, a ver, a ver, a ver por aquí, quién se echa el grito más fuerte, los hombres o las mujeres, a ver el grito de los hombres, a ver, a ver, hay dos, hay dos, tres, ahora el grito de las mujeres, uy, ya escuchamos quién está ganando, a ver, una vez más, vamos a darle una oportunidad más a nuestros caballeros, el grito de los hombres, bueno, el chiflido de los hombres, ya me dijeron por aquí chiflido, a ver el chiflido de los hombres, pues ya no chiflan amigos, ya no chiflan, a ver señoritas, muestren quién manda en la casa, en la calle, en la escuela y con los amigos, quién está aquí, las mujeres, el grito de las mujeres, ahí está mi buena amiga, la señora por acá, que está con nosotros con toda la actitud, a ver mi morena, ¿sá qué tienes por decirnos? Familia hermosa, familia bella, yo ya me di cuenta, quién manda en la casa, ya lo noté, ya lo noté, señora, ¿verdad que sí son ustedes? Así es señora, son las mujeres, son las mujeres, porque los hombres, no más, no veo que chiflen bonito, hay que taparles algún odio, no lo sé, pero de que no chiflan, no me chiflan, ¿qué pasó por ahí? ¿qué pasó por ahí? Muchachos, ¿por qué te nos ríes? A ver, un chiflido, eso es todo muchacho, así es, se lo tapó bien, por eso chifló bonito, vamos a seguir disfrutando, familia hermosa, recuerden por ahí, que los carros ya vienen, ya se acerca, espero que ya se vayan buscando, un muy buen lugar, para ver toda esa piel, que vamos a ver por ahí, bailen un rato, con las comparsas, vean a los chicos, que año con año, también se nos visten, los chicos por aquí, de esta cabecera, le echan el relajo, bonito, bonito, pura damita, viene vestida, así que, así que se preparan, porque no están, están casi a nada, de llegar por aquí, con nosotros, el día de hoy, la morena, si ustedes me han escuchado, por la radio, los días anteriores, han dado, parece el gallo, y hoy no será la excepción, si me quedo igual, lo peor, es porque voy a disfrutar, con todos ustedes, familia hermosa, espero se la pasen, de lo mejor, por ahí, eso sí, venimos a divertirnos, con mucha, mucha responsabilidad, más que nada, a divertirnos, que el cuadrado, lo carguemos bonito, pero que también bonito, carguemos, a los chiquillos, por ahí, para cuidarlos, para allá y para acá, esos azulitos, que lleva el muchacho, por ahí, se tienen que acabar, pero ustedes se tienen que cuidar, así que vamos a divertirnos, por ahí, bastante tiempo tenemos, en lo que llega, creo que todavía, las comparsas, se alcanzan a ver las luces, ya, si ven la luz, esas luces, si síganla, las otras no, por favor, la otra luz, no la sigan, no más estas, que vienen por acá, mi queridísima, Mavi Quintana, anda por allá, disfrutando con la gente hermosa, saluditos, por ahí, espero que le hablen a la Quintana, porque la muchacha, anda con todo el día de hoy, viene a disfrutar con todo, viene, exactamente, viene con muchas ganas, de platicar con ustedes, no se nos escondan, no se nos escondan, no comemos, no mordemos, tal vez besuqueamos, pero ya es diferente, aquí no, aquí no, ahí vamos a disfrutar con todos, recuerden que, estos regalitos que vamos a tener, en un ratito más, son gracias a todos nuestros patrocinadores oficiales, como por ejemplo, nuestros amigos, agregados del amigo, Pilo Espina, Pollos Villarrica, Grupo Comercial, Las Dos Hermanas, Antojitos Caseros, Chicuta, Refaccionar a la Unión, Crefimex, el respaldo de los mexicanos, porque fiado, pedimos todos, así que, florería Melanie, motorrefacciones el güero, porque por ahí, más de una llanta, sí se ha hecho el día, de hoy, la que no se nos gasta, es la de acá señoras, no podemos gastar esa, así que, vulcanizadoras San Miguel, Grupo Hermanos Migangos, Yaret Pizzas, Espendio de Tamales, Quintanas, y Servicios Funerarios del Valle, les digo que nosotros, tenemos patrocinadores, de todo por aquí, desde que, para revivir, con las Yaret Pizzas, hasta que, para que ya colguemos, los tenis, funerarios, funerarios, del Valle, por ahí, Servicios Funerarios del Valle, así que vamos a disfrutar, con todo la señora aquí, apantallándonos, que llevan la nevera, con todo, señora, pero levante la mano, esa de la nevera, señora, diviértase, disfrute, la lleva usted, ahí con usted, no nos bajó ninguna, pero pues, qué le vamos a hacer, vamos a disfrutar, con todo familia, señora, la sonrisa de la señora, me contagió ya, por ahí, la que está cargando, a la niña, señora, eso es bueno, que usted disfrute, que se la pase bien, que se vea, aquí viene el futuro yerno, de mi madre, Dios mío, hola corazón, no, me la quito, qué pasó, no, ay Dios, no, quién sabe qué quiere, me hace aquí, quieres una playera, mi amor, claro que sí, ahorita, ahorita le vamos a dar una playera, es que el yerno de mi mamá, no le compré ropa, y mi mamá me regañó, pero ahorita te doy una playera, sale, a todos ustedes, bien, todos vamos a tocar playeras, por ahí familia, playeras, vasitos, gorritas, tenemos de todo un poco, si quieren calzones grabados, también se los mandamos, no hay problema, aquí le damos regalo parejo, ya me vino a resguardar, aquí es que yo estaba levantando la mano, que era soltera, y pues no, verdad, no, ya vieron, no soy soltera, tengo compromiso por aquí, este muchachón ya me vino a sonreír bonito, verdad que sí, 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 claro que sí, ese es el futuro rey de la alegría 2025, yo sé que ustedes también lo van a querer, ¿a poco no? ¿a poco no? futuro rey de la alegría 2025, verdad, hasta arriba la manita, école, aquí ya andamos buscando rey de la alegría por ahí, pero de que nos la pasamos bien el próximo año, también primeramente Dios, aquí vamos a andar nuevamente, que llegué, esperemos llegar más que nada, no sabemos, por eso hoy hay que cuidarnos bastante en familia hermosa, hay que cuidarnos, hay que disfrutar, todo con medida, nada con exceso, si es en exceso, ya que sea en la casa, ya mi marido me vino a cuidar, dijo que, que tranquila va, se tranquila, por eso todo con calma por aquí, ya tengo el piecito, para que uno se controle, se aliviane, mi mamá ya me lo mandó para que me cuidara por aquí, así que vamos a disfrutar con todo, muchachas bellas y hermosas, mi queridísima Chío, qué tienes que decirle a esta gente bella y hermosa, la señora que nos anda contagiando por ahí, agárrenle el chongo bien señora, que no se nos escape la niña, vamos a disfrutar con todo. Así es mi gente bonita, así es, aquí nuestro gran amigo y compañero Diego Master, ya nos está poniendo un poquito de sabor, ya viene a interactuar también con todos ustedes, a ponerle ambiente, ahí por supuesto, a sacarle esa sonrisa, como lo hizo hace un momento mi compañera Reina Martínez, también a la gente bonita que se está divirtiendo, se está riendo con nosotros a través de las diferentes páginas en las que nos estamos observando, a través de media visión, a través también de la página oficial de la radio que es Sensación Estéreo Temazcal, también a través de la página oficial del gobierno municipal de Temazcal, Oaxaca, un beso a esa gente hermosa y por supuesto, también a través de la página de mi compañera Viquintana TV, un besote, si son de esta cabecera municipal, de alguna colonia, barrio, por supuesto, acérquense, vénganse aquí al municipio, déjense caer, que eso se va a poner bueno, apenas estamos iniciando, todavía no llegan, no arriban a este lugar los carros alegóricos y por supuesto, las diferentes comparsas, así que vamos a seguir gozando, vamos a seguir riéndonos, vamos a seguir interactuando con todos ustedes, mi compañera Avi Quintana, Viquintana también anda con toda la actitud del mundo, allá, allá abajito, están con todos ustedes. Así es, chicas, yo estoy acá, estoy viendo toda esa gente hermosa de Temazcal, que ya está en espera, por supuesto, de poder disfrutar, bailar, gozar, vienen las comparsas y vienen con todo, vienen los carros alegóricos, viene el rey de la alegría, vienen las princesas, viene la reina de la Feria de la Mojarra, vienen también los reyes de la Casa de Día, vamos a ver a toda esa gente preciosa, que también nos viene a visitar, que vienen de otros estados de la República Mexicana, que vienen a bailar también, y dejar los mejores pasos aquí, sobre todo aquí en esta festividad, en este recorrido de la Feria de la Mojarra 2024, como siempre agradeciendo a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, quienes nos están viendo, nos están dejando sus mensajes, muchísimas gracias por compartir, por disfrutar, y también por ser parte de estas festividades, aunque sea de lejos, pero ustedes siguen también a transmisión, hacen posible que también esto se lleve a cabo, y por supuesto que nosotros estemos aquí, llevándole lo mejor de lo mejor, a través de redes sociales, decirle a toda la gente preciosa de Temazcal, que es un gusto para nosotros, como siempre, llegar hasta sus hogares, estar con ustedes también el día de hoy, y que el día de hoy vamos a tener regalos, regalos para cada uno de ustedes, que de parte de Sensación Estéreo, tenemos para cada uno de nuestros radioescuchas, que siempre nos están sintonizando, a través de la 93.5 de FM, también como lo decían mis compañeras, estamos a través de la página oficial, del gobierno municipal de San Miguel Soyaltepet, estamos a través también de Media Visión, y por supuesto también a través de mi página oficial, AVI Quintana TV. Mientras tanto, me voy con mis compañeras, que ellas están muy alegres, y sobre todo pasando un rato muy agradable, con todo el público, que está aquí con nosotros reunidos, interactuando con la gente, ahí veo a mi compañera Reina, que no la sueltan, ahí tiene, está bien custodiada, Reina Martínez, la morenaza de Sensación, ahí está Chío Gamboa, ahí está Cristel Amor, ahí no veo a Diego, pero yo sé que en un momento más, va a subir Diego Máser, ahí va a subir con las chicas, y sobre todo también interactuando con toda la gente preciosa, mientras tanto, regreso a los micrófonos, con cada una de mis compañeras, vamos con ustedes. Por supuesto que sí, mi querida AVI Quintana, nosotros estamos aquí, para darles todo el sabor, aquí el ritmo de nuestro querido Diego Máser, nos viene aquí a, pues también a hacer reír, porque con la ocurrencia que luego trae, es para que ustedes carcajados nada más lleven. Eso, así es, continuamos, 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 amigos, amigas, amigos, amigas, si me escucho, Inge, gracias. A ver, que levante la mano el que quiere boleto para mañana el baile, que levante la mano, eso, miren, ahí venden, allá están, la venta de boletos, así es, ahí está la venta de boletos, recuerden que mañana va a ser un poquito más elevado el precio, pero bueno, ya veo, creo que son patrullas, ya vienen por nosotros, creo, ah no, es el paseo que ya empieza a llegar, empieza a arribar, ya se siente, como lo decía, a Vicintana, ya se siente esa algarabía, esa, pues bueno, esa buena vibra, porque veo que aquí la banda está apagada, eh, veo que aquí la banda está muy apagada, no sé si no les regalaron este alcohol, porque a mí me están regalando, así es, pues bueno, continuamos, 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 a través de esta transmisión totalmente en vivo, seguimos agradeciendo a todos los patrocinadores, ya los hemos estado mencionando, así es, y pues bueno, agradecemos también a la dirección general de Sensaciones Serio, agradecemos al audio también, a los músicos que están totalmente en vivo, esto no se ha acabado, déjame decirte que esto no se ha acabado, ahorita ellos van a regresar, ahorita, detrás, detrás de lo que es esta cabina, están checando detalles, ahorita van a volver a enviar el audio, por ahí hay un pequeño detalle, pero bueno, bueno, eso nada que no se arregle, y pues bueno, seguimos, continuamos, a través de los amigos de Jalapa de Díaz, por ahí, vi a unos compadritos, que dicen, oye Diego, salud para Jalapa de Díaz, perfecto, para todos los amigos que nos escuchan, nos escuchan, nos ven, bueno, si nos escuchan y nos ven, y por supuesto, por los amigos de Jalapa de Díaz, por los amigos, la radio hermana, así es, Sensaciones Serio 103.1, así es, verdad, Sensaciones Serios 103.1, y pues bueno, agradecemos, agradecemos, agradecemos también, que estén acompañándonos, en la fiesta, más grande, más esperada, de San Miguel, Soy Altepec, de Mascal, Oaxaca, coméntame, la caravana de Grupo Hermanos Mijango, ya está arribando, ya viene, perfecto, así que señora, señor, vaya por su michelada, porque ya, a unos minutos, ya usted va a empezar, pues, apreciar, lo que es, este, paseo, de Feria, 2024, Feria de la Mojarra, así es, y pues bueno, recuerden que ahí vienen, nuestras reinas, nuestras princesas, y pues bueno, también, las invitadas, invitados, que vienen, también, invitados especiales, invitados de lujo, y pues bueno, la mera verdad, esto apenas inicia, así es, saludos, para el que se va a ir, hasta las 3, 4, 5 de la mañana, los que andan de vacaciones, desde el domingo anterior, no, si hay mucha banda, hay mucha banda, que anda tomando alcohol, anda tomando, desde el domingo pasado, la mera verdad, ese hígado, va, no sé, bueno, va a convulsionar, ay, 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 qué bonitos son bonitos, señores, la mera verdad, nosotros contentos, estar aquí con todos ustedes, la mera verdad, estar, estar echando el cotorreo, porque es lo que estamos echando el cotorreo, con todos y cada uno de ustedes, Abby, que me tienes preparado por ahí, comenta rápidamente, así es, perfecto, 2, 3, pues como tú lo dices, Diego, estamos aquí también a la espera, a la espera, de los carros alegóricos, a la espera de las comparsas, y también, por supuesto, estamos muy contentos, muy contentos, de ver a toda esta gente hermosa, aquí reunida, que está muy gustosa, esperando, esperando también para poder bailar, para tomarse una fotografía, para tomar un video, y sobre todo, también compartir a través de redes sociales, para que lleguen a muchas personas, es bueno saber, y sobre todo, saber que cada uno de ustedes, quienes están aquí con nosotros, en esta noche, a la espera, así como también, quienes están a través de redes sociales, a través de la página del gobierno municipal, a través también, de Media Visión, Sensación Estéreo, a través de mi página, Abby Quintana TV, están disfrutando, y van a disfrutar también, de cada una de las imágenes, que vamos a poder ver de cerca, gracias precisamente, a nuestra transmisión, decirles a ustedes, que nos ven, que compartan, compartan la transmisión, para que lleguen a más personas, que no están aquí con nosotros, pero que pertenecen precisamente, al municipio de Soyaltepet, y que vean, cómo se está llevando a cabo, la celebración, esa festividad tan importante, que es la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, una de las ferias, más esperadas, dentro de la región, de la cuenca del Papaloapan, y ya vemos, ya vemos que se va acercando, ya se ven las luces, cada vez más cerca, de los carros alegóricos, estamos a nada, de poder presenciar, las comparsas, a nada de poder ver de cerca, a las princesas, a las reinas, al rey de la alegría, a los reyes de la casa de día, a todos esos visitantes, que vienen también, de otros estados, de la República Mexicana, bailando, gozando, saludando, a través, de los carros alegóricos, así es chicos, vamos a ver ustedes. Claro que sí, amigos, familia, que está presente, ya por aquí les comentaron, muy cerquita, ya están escasos metros, de llegar, todo el bailando hacia donde estamos nosotros, de ponernos la buena música, el disfrute, a ver quién se atreve a sacar a bailar, a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, con todas las ganas de divertirnos, de reírnos, de relajear un poquito, de olvidarnos de los problemas de casita, que muy bien están allá, allá se quedaron, y de quedarnos nosotros aquí, y de disfrutar el momento, como debe de ser, que venimos con toda la actitud, recuerden que esto es solo una vez al año, cuatro días, una vez al año, hay que aprovecharlo en cada momento, porque ya saben, luego nos pasa que no queremos venir, y nos quedamos con las ganas, no hay que quedarse con las ganas, hay que atrevernos, hay que irnos, y hay que disfrutar, a ver chicas, ¿qué piensan ustedes? Así es, bebesita, así es, nosotros andamos por acá arriba, con toda la actitud del mundo, que se note, la alegría que traemos, en estos momentos, por supuesto, ya en nuestra, casi culminación, de la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, así es, un besote, a todo el bello, radio escucha también, que bueno, tal vez no nos están escuchando, a través de la radio, pero sí, a través de la página, de la radio, están en sintonía, bueno, están viendo, viendo en estos precisos momentos, qué es lo que se está viviendo, aquí en San Miguel, Soyaltepete, Mascal, Oaxaca, y también a través de la página oficial, de Media Visión, también a través de la página, del gobierno municipal, así que también, venga a Chepacá, disfrutar, si es de este municipio, no lo piense más, mi gente bonita, venga a disfrutar, venga a, obviamente, muchas gracias, gracias, gracias por las agüitas, ya sí, hay que refrescar un poco la garganta, verdad, para que salga limpiecita la voz, muchas gracias a estos amigos, que se preocupan por nosotros, y también, bueno, a nuestro amigo Nacho, un besote, muchas gracias, y también para la gente bonita, que apenas viene llegando, viene arribando, en estos momentos, a la cabecera municipal, quiere disfrutar, de un buen baile, bueno, al término, de los carros alegóricos, y las comparsas, venga a Chepacá, venga a Chepacá, mi gente bonita, por allá andan, arreglando un poquito el audio, sí, así es, para que se pongan, a disfrutar un rato, por allá anda el ambiente, también, con nuestro compañero, Diego Máser, así que, mi gente bonita, yo quiero bulla, yo quiero que los hombres, chiflen, como si estuviera pasando, una modelo en cueros, aquí enfrente, bueno, a ver los hombres, ¿dónde está la bulla, de los hombres? ¿dónde está la bulla, de las que mandan? no hay, o qué, tienen miedo, no tengan miedo, disfruten el momento, la vida es una, hay que vivirla a lo máximo, mi gente bonita, ¿de dónde nos visitan? a ver, la bolita de Tierra Blanca, Veracruz, la novia del sol, no hay de Tierra Blanca, yo sé que sí hay, yo por un, por ahí unos, dos, tres, cuatro, sí estoy viendo por ahí, que reconozco, ¿verdad? que son de la novia del sol, por ahí, también mi amiga, buena compañera, Viquindana, estaba entrevistando, a unos de por ahí, de Orizaba, también que nos visitan, un besote, esa gente hermosa, jarocha, que se tomó el tiempo, de venir a disfrutar, la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, Reina Martina, Reina Martínez, ya está con el sabor, con la alegría, y con las ganas, de seguir disfrutando, de esta hermosa noche, así es familia hermosa, así es, queremos disfrutar, con todo, andamos con la actitud, al cien por ciento, así que, esperemos pasarla bien, esperemos pasarla bien, y esperemos pasarla de lo mejor, nuestro amigo Diego, nos anda queriendo ambientar, por aquí, porque ritmo, me hace falta, y pues, ritmo, ritmo, nada más, ahorita nada más, ritmo, agua ya tenemos, ya, ya calibramos la garganta, andamos bien, yo quiero disfrutar, con todos ustedes, quiero que ya vayan viendo, ya se vayan armando, un buen lugarcito, por ahí, porque las comparsas, ya vienen, ya vienen, ya se acercan, espero que le hagan bulla, a todos los chicos, que vienen bailando, disfrutando, porque miren, que es cansado, venir desde la entrada, del DIF municipal, hasta por acá familia, es cansadísimo, esas chicas guapas, que vienen en tacones, bailando, esos chicos chulos, que vienen sudaditos, así que, señora, yo digo, que mande al marido, por el refresco, y agarre un guapo, por ahí a bailar, señora, señora, yo sé que usted quiere, señora, usted quiere, ya la vi, ya la vi, si quiere, así que vamos a disfrutar, con todo por ahí, la morena también, se va a bajar, a bailar con ustedes, sí, sí señora, yo pensé lo mismo, yo pensé lo mismo, así que si quiere, la morena, se va a bajar, a bailar, en un ratito más, con todos ustedes, ya va a empezar, la música por aquí, quieren ver bailar, a las chicas de sensación, también la entramos, también la entramos, quieren bailar ustedes, también lo hacemos, con todos ustedes, así que vamos a disfrutar, con todo familia hermosa, recuerden que venimos, a pasarla bien, que los cohetes no falten, que la buena vibra, tampoco falte, y espero, se la sigan pasando lo mejor, empinen el codo, no pasa nada, mira el muchacho, de allá de la camisa, empine el codo bonito, el muchachón, saludcita de la, eso es todo, y como el varios, como el varios, no se escondan, la chelita no la esconda, señor, el señor de allá, atrás de la señora, con la que se ríe mucho, ese señor, el señor de amarillo, también, eso es todo, el señor por ahí, el señor de amarillo, que nos dice acá, nuestro, que nos dice, nos dice nuestro amigo Diego, que Venustiano Carranza, quien, a ver, arriba la mano, por ahí, eso es todo, porque el que de amarillo, se viste señores, en su belleza, confía, así que los que andan, de amarillo, que chulo, se me ven el día de hoy, el señor, que está por aquí de rojo, también trae actitud, verdad señor, eso es todo, el señor, el señor ahorita, se va a poner a bailar, con las chicas guapas, que vienen por allá, así que, miren, para que no se pierda, el chiquillo, la chiquilla, cómprenle a la señora, la luz, y préndanle algo, al chamaco ahí, para que ustedes, vayan viendo, a los que vienen avanzando, por ahí, a toda la guapura que viene, nuestro amigo Diego, se nos quiere meter actitud, mi querida bebé, tú también traes bastante actitud, yo sé que la bebé, tiene ganas de bailar, el día de hoy, aquí venimos, las tres, los cuatro, perdón, los cuatro, los cinco, los cinco, queremos disfrutar, el día de hoy, perdón, es que el Diego, a veces como, ay, ay, se nos va, así, no es cierto, donde está la esposa de Diego, no es cierto, es parte del show, es parte del show, vamos a disfrutar, por aquí ya vienen, los carros alegóricos, los primeros que vienen por ahí, pues creo que son los polis, saludos a los polis, por ahí, no sé si se acuerdan, de ese clásico, saludos a los polis, poli, saludito por ahí, el poli, nomás, no quiere saludar, que hombre, Dios, que hombre de uniforme, así que ya vienen las comparsas, señores, búsquense un buen lugar, vamos a disfrutar, esto apenas se nos va a poner bueno, familia hermosa, Abby Quintana, vámonos contigo, mi guapa. Así es, ya estamos por acá, y como bien lo mencionan, ya vemos, ya se escuchan las sirenas, ya vienen los carros alegóricos, ya vienen las comparsas, nos vamos a acercar, vamos a preguntar, de dónde vienen, qué tal se la están pasando, por qué no, nos vamos a poner a bailar, vamos a entrevistar a los reyes, vamos a entrevistar a quienes nos visitan, a quienes vienen como atractivo también, en esa, en ese paseo, en esta Feria de la Mojarra, y sobre todo, en este recorrido de carros alegóricos, y de comparsas aquí, en la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro. Podemos ver a mis espaldas, que bien, ya vienen cabezando la policía municipal, los cohetes ya se escuchan, así que mientras tanto chicos, tantito me voy con ustedes, yo me voy moviendo, me voy moviendo tantito para acá, vámonos con ustedes. Así es mi querida, mi Quintana, ya familia nos están abriendo pasos, ya mucho cuidadito, recuerden que la precaución ante todo, agarren a los chiquillos, agarren a los pequeños, no queremos que nada más lo pase, queremos que disfruten todos ustedes, antes que nada. Niños, cuiden a su mamá, por favor, agárrenla bien. Así es, y pues bueno, ya se viene, ya se viene, pues bueno, lo que es, este, este super paseo, más esperado, cada año, en lo que es la Semana Santa, aquí en San Miguel, soy el Tepet, y pues bueno, encabezando, los más sexy boys, así es, los más sexy. Esa tarde, esa noche, tarde noche, vamos a, pues bueno, cotorrear, así que, pamba, el que se raje, saludamos también a la Policía Vial Estatal, que está presente, haciendo su labor, en verdad, pues bueno, agradecidos con ellos, la mera verdad, agradecidos con ellos, con toda la Policía Vial Estatal, que también, están haciendo su labor, para que esto salga, de lo mejor, de lo más padre, así que señora, por favor, más para acá señora, maíz, ándele, ándele, más para acá, perfecto, así es como está arribando, este, lo que es, lo que es, nada más y nada menos, que este paseo, de Feria, de La Mojarra, 2024, con la Policía Estatal, y Policía Municipal, de este ayuntamiento, ahí vemos como suenan las sirenas, suena bastante bonito, si, suena bastante bonito, menos, recuerda que estamos totalmente en vivo, a través de diferentes plataformas digitales, estamos totalmente en vivo, a través de diferentes plataformas digitales, perfecto, continuamos, 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 se pueden subir a la patrulla, y ya mucha banda, ya mucha banda está sacando el celular, para empezar a transmitir, personal, en lo que es, su perfil, se vienen varios artistas, déjenme decirles, chamacas, que se vienen varios artistas, por ahí hay artistas, que no fueron confirmados, pero están presentes, déjenme decirles, ahí nomás se las pongo, eso, ahí tenemos a la Policía Vial, Policía Estatal, y Policía Municipal, encabezando, abriendo, lo que es ese paseo, de feria, paseo de carnaval, en esa feria de la Mojarra, 2024, y los amigos de Sensaciones Serio, 93.5, estamos presentes, la mera verdad, contentos, contentos de estar aquí, eso, 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 así como ya, es así como ya está siendo, arriba, vuelvo a mencionar, está siendo arriba, esa feria, encabezando, vamos a ver quién encabeza, así es, por ahí vemos, alcanzamos a ver, que también viene, lo que es, los elementos, de la ambulancia, los elementos de la ambulancia, también, como debe de ser, en una excelente feria, ya se escuchan las batucadas, ya se escuchan las batucadas, es lo que yo estaba diciendo, hace un momento, que ya se escucha, lo que es, nada más, y nada menos, que, la algarabía, ya viene, lo que es el jardín de niños, Estefanía Castañeda, son los que vienen, los que vienen encabezando, perfecto, ya estamos viendo, a través de monitores, a través, de lo que son nuestras páginas, que vienen encabezando, el jardín de niños, Estefanía Castañeda, continuamos, esa, seguimos avanzando, seguimos avanzando, amigos, amigas, amigos, 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 amigas, en esa, super noche ya, de sábado, sábado de gloria, estamos viviendo, lo que es la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, totalmente en vivo, a través, de nuestras diferentes, plataformas digitales, a través, de, nuestras diferentes, redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, dos, 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 te dejamos, y bien, yo estoy aquí con ustedes, gente preciosa, aquí, en la parte baja, donde, a mis espaldas, ya se escucha la batucada, ya podemos ver, sin duda, que se vienen acercando, a nosotros, para poder verlos de cerca, están dando, pues bien, ellos bien, llevan la batuta, llevan la batuta, de esta comparsa, de este desfile, de este desfile de carros alegóricos, de este desfile de comparsas, este desfile, donde, sin duda, pues, ellos traen esa alegría, esa armonía, ese entusiasmo, para ponernos a bailar, para ponernos a mover, para poder disfrutar y gozar, de estas festividades, de la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, como bien, le hemos estado mencionando, diciendo, festividad, que sin duda alguna, es de las más esperadas, por los temazcaleños, por los hoyaltepecanos, ahorita nos vamos a acercar, a la comparsa, vamos a preguntar, de dónde nos visitan, sobre todo, también, desde dónde vienen, a disfrutar, a ponernos a bailar, a ponernos a mover, en esas festividades, que son la Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, miren nada más, miren nada más, me voy, vengo para acá, me voy a venir para acá, y es que se siente la mente, y es que la gente, está disfrutando, vemos todos, con sus celulares, grabando, grabando el momento, para que, el recuerdo, precisamente, de esta Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, me voy a acercar, miren nada más, y traen la armonía, y se escucha, se siente la mente, me voy a ir acercando, a los muchachos, eso, eso sí, como me voy a ir acercar, así es, hasta la volancia, tiene ritmo, vámonos por acá, vámonos por acá, ¿desde dónde nos visitan? de San Antonio, Texas, Veracruz, ¿qué tal el ambiente, de Temazcal? muy bueno, espectacular, todos los años, ¿cómo ves a la gente, temazcaleña? muy acogedora, muy divertida, y muy, inspiradora, a dar más, lo que nosotros traemos, perfecto, perfecto, nada más, y acá me voy a poner a bailar, eso, 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 y si en los carros alegóricos, a mis espaldas, si en los carros alegóricos, me voy a ir con los muchachos, y está arribando, me voy a ir con los muchachos, arriba, así es, la batucada, y ya está arribando, eso, 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 venga, 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 adiós, 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 eso, ahora sí señores y señores, vamos, a divertirnos a lo grande, y ya llegó la batucada, y ya llegó la batucada, ya, desde Tierra Blanca, Veracruz, verdad, desde Tierra Blanca, compadre, saludanza, allá, mi compadre, allá, allá, encabezando, eh, a Catlán, eso, perfecto, ánimo, continuamos, continuamos, apenas está dando inicio a este recorrido, apenas está dando inicio a este recorrido, eso, hay música también, hay música en vivo, miren nada más, música en vivo, con una de las bandas de aquí, de San Miguel, soy Altepec, en estos momentos, está arribando, el ayuntamiento, y nuestro presidente, nuestro alcalde, acompañado de diferentes personalidades, que nos engalanan, y bien, aquí me encuentro con la autoridad municipal, de San Miguel, soy Altepec, del presidente, Toño Nazario, ingeniero, sin duda, una fiesta llena de armonía, de entusiasmo, así es, muy contento, porque gracias a Dios, hasta ahorita, muy bien, vamos excelente, muchísima gente, más de lo esperado, aquí en San Miguel, con la Feria de la Mojarra, perfecto, vemos que viene bien, muy bien acompañada, que tal el ambiente, hola, muy buenas noches, mi nombre es Araceli López Madrigal, esposa del diputado, Gustavo Díaz Sánchez, me da gusto, eso, la invitación, que se me hace, hacia mi persona, del presidente, y pues, ver, todas esas familias, soy Altepecanas, la diversión, tan bonita, y pues, me da gusto, estar aquí, en San Miguel, perfecto, bueno, pues ahí vemos, a las autoridades, dejo las imágenes, imágenes, de como, cada uno de ellos, están disfrutando, también, encabezando, encabezando, esa festividad, que es la Feria de la Mojarra, el recorrido, de la Feria de la Mojarra, 2024, a nuestro presidente, muchas felicidades, presi, así es, para la presidenta del dip, también, que nos acompaña, encabezando, como debe ser, y a todo el cabildo, que, pues bueno, nos engalanan, arribando, así es, arribando, en ese, en ese paseo, que estábamos esperándolo, desde buen rato, desde buen rato, estamos esperando, ese super paseo, y pues bueno, agradecidos, agradecidos ya con ellos, y, que se viene por ahí, comentenos rápidamente, Abby, Crissel, y, y bien, aquí estás conmigo, que se viene por ahí, con todas las ganas, y, con todas las ganas, con todas las actitudes, con todas las actitudes, Estefanía Canzañera, viene con todas las ganas, el ritmo, esos pequeñines que están bailando, Abby, ¿Cómo lo puedes notar tú? Así es, déjenme comentarles que viene el ambiente y lo viene encabezando la maestra Carmela Ondal. Hace unos días, a través de redes sociales, tuve la oportunidad de compartir ese entusiasmo, esa armonía que caracteriza precisamente a la profesora que pone el ambiente, a cada uno de sus alumnos y muestra de ello, es que ella viene con toda la actitud en este momento, en este carro alegórico. Mencionábamos que para el próximo año, esperemos tengamos reina de la alegría aquí en Temazcal, Oaxaca, y ahí vemos a la maestra Carmen, a los reyes. Aplausos a todos esos pequeñitos que le están dando toda la actitud, que están divirtiendo, un aplauso muy fuerte, que el espíritu bailador, niña, se acabe. ¡Era, era, los aplausos, los aplausos, los aplausos, los aplausos, los aplausos. Estos niños nos están mostrando. ¡Los aplausos para el jardín, niños, de la manía castañeda! ¡Era, esos maestros, que le muestran mucho empeño a la educación, a la alegría de los niños, y que se preocupen también de que ellos van a aumentar la felicidad. ¡Bravo! ¡Eso! Así es, muchísimas felicidades también a los profesores, quienes también se unen a esta celebración, quienes se unen también a esta festividad, que es la Feria de la Mojarra 2024. Es importante, sobre todo, compartir con ustedes y saber que también fueron invitados y que también son parte de ellos. Ahí vemos a los Reyes de la Primavera, que encabezan también ahora este recorrido, este recorrido de la Feria de la Mojarra 2024. Podemos ver a nuestras espaldas que viene una comparsa, así es, viene una comparsa, y esta comparsa es en la localidad de aquí de Temazcal, Oaxaca, y si no me equivoco, Grisel, es en la del Cebeta. Por aquí, por aquí. Creo yo que la comparsa que el día de hoy se está acercando. La primera que vamos a ver, así, interpretación de baile, con un bellísimo y hermoso traje a ustedes y yo, ya conocemos, se encuentran con nosotros, nuestros amigos de la Feria de la Mojarra, que vienen siendo con los mejores eventos aquí para San Miguel, Soy Altepec. Vamos a ver en estos momentos más, a notar, que es traernos a todos nosotros con esta música, con este baile, que nos van a estar viendo, que nos van a estar presentando. Y de aquí se despiden, de aquí se despiden este. Así es, y continuamos con más, continuamos con más con la transmisión. Les decía que en este recorrido, este año, hay que hacer mención que el Ayuntamiento de San Miguel, Soy Altepec, hizo la invitación a las instituciones educativas aquí de esta localidad, para que formaran parte también de las comparsas, quienes el día de hoy vamos a poder ver a través, precisamente, de nuestra transmisión, también que vamos a poder disfrutar el día de hoy en esta avenida principal, en este recorrido, en esta Feria de la Mojarra dos mil veinticuatro. Instituciones desde el preescolar, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, es que vamos también a poder disfrutar. También vienen comparsas de otros estados de la República Mexicana, pero hay que hacer pensión que también de esta localidad de Temazcal, Oaxaca, y que las instituciones educativas se unen también a este festejo. Y ahí estamos viendo en pantalla, ahí viene la comparsa, así es, la comparsa del Cebeta, si no me equivoco, es la del Cebeta de aquí de la localidad de Temazcal, Oaxaca, ahí vemos a las chicas con una falda, un vestido corto, en color azul marino, con detalles en dorado. Vamos a acercarnos a los chicos para que nos sigan. La comparsa es de aquí de Temazcal. Sí, es del Cebeta. El Cebeta. Número doscientos dos. El Cebeta. Número doscientos dos. Doscientos dos. Ahí estamos viendo a las chicas bailando, disfrutando, gozando, y sobre todo, llevando los mejores pasos en este recorrido. Y ustedes están viendo también a través de la transmisión de Sensación Estéreo Temazcal, Media Visión, a través de la página del Gobierno Municipal, y por supuesto también a través de mi página, AVI Quintana TV. Así es. Ya por aquí también, ya estamos notando todo el baile, la algarabía que traen los amigos del Cebeta. Número doscientos dos. Aquí, aquí tenemos, aquí tenemos por aquí las señoras, acá están bien ambientadas. Se viene echando aquí el baile, vamos a ver. Aquí, acá chicas, acá tengo a las señoras bien ambientadas por aquí, esperando esta gran comparsa de las chicas del Cebeta doscientos dos. Toda la bandera que está por acá, ya anda ambientada, quiere disfrutar, quiere bailar. Y las señoras por acá andan prendidonas. Señora, báilele con las chicas, que se vea que la edad es solo un número, no importa por aquí. Las señoras quieren disfrutar con las muchachas, claro que sí. Aquí, Aquí vienen a disfrutar las señoras con todo. Los aplausos, los aplausos, los aplausos, los aplausos para la comparsa del Cebeta doscientos dos. Y una bulla para estas chicas bellas que son de nuestro bellísimo. Muchas felicidades. Y seguimos, seguimos con mis chicas allá abajito. Abby, Cris, ¿qué tienen por ahí? Y bien, continuamos con más de la transmisión. Aquí nosotros estamos viendo a nuestras espaldas que se acerca otra comparsa más. Es de la escuela primaria José Vasconcelo de la Colonia El Polvo, que también está participando en esa festividad. ¿Qué les parece si vamos a ver en pantalla cómo cada uno de estos pequeños está disfrutando, gozando? Trae un colorido muy emotivo y sobre todo muy carnavalesco. Hay que hacer mención de ello. Y aquí viene, aquí viene una comparsa de pequeñines de la escuela primaria bilingüe José Vasconcelo por ahí, de la Colonia El Polvorín. Saluditos por ahí a nuestros amigos que están ambientando con todo a estos pequeñines que se ven fantásticos, se ven hermosos. Señora, si va su chiquillo, su sobrino, su primo por ahí, grítele, hágale bulla. Señora, por aquí, báilele, disfrútele, que se sienta la fiesta de nuestro bellísimo San Miguel y al Tepet con todo. ¡Vean nomás, vean nomás el talento de estos pequeñitos! A temprano edad ya les encanta el baile. Ahora imagínense, papá, mamá, cuando este pequeño, pequeña, crezca, nombre, al suegro le van a estar viendo a la cerca y a la suegra le va a tocar cocinar por otro más. Así que, mi gente bonita, siga disfrutando, gozando, deleitando tanto de sus oídos como de sus ojitos en esta feria. Mi gente bonita, no, es que nos anda fallando el audio un poco, nos anda fallando el audio un poco, pero pues nosotros seguimos con toda la actitud del mundo, mi gente hermosa. Gracias a los que están por ahí también apoyándonos y checándonos el audio. Miren a estos pequeños, miren a estos pequeños, bailando, gozando y disfrutando. ¡Uf! ¡Así es! Un besote, amigote, muchas gracias, gracias. De verdad que el sabor se siente, la alegría se siente en San Miguel, soy el Tepete Bascar, Oaxaca. Mi gente bonita, gozada, bailar, a disfrutar. Usted también puede bailar ahí desde su lugar y echar porritas. Entonces, vámonos con Abby Quintana y la bebesita de sensación. Y bien, como bien lo comenté, vaya que las instituciones educativas están participando. Ya vimos al Cebeta, Crisel, ahora ya vimos a la escuela primaria, José Gonzalo. El polvorín que estuvo aquí presente con todos nosotros para mostrar aquí todo el ritmo que traían estos pequeñines. Y seguimos todavía viendo, porque como ustedes comentaron, este año el gobierno decidió invitar a todas estas escuelas, a toda la comunidad educacional de esta región para que formaran parte de esta bella carnaval, bello evento. Así es, y vemos que vienen más comparsas, viene otra institución más, hay que hacer mención de ello. Estamos viendo en pantalla que con short en mezclilla y con el colorido, playeras en color verde, con sombrero, gafas, muy carnavalescos, muy acorde precisamente a esta festividad. Es lo que podemos ver. Otra institución más participando en estas fiestas, en estos festejos, en esta celebración de la Feria de la Boca de 2024. Y aquí seguimos disfrutando, así como las chicas están a piso por allá, nosotros aquí también estamos viviendo de muy cerca toda la alegría que tienen los hoyantepecanos el día de hoy. Vamos a seguir disfrutando con todo, ahora sí ya me escucho mejor. Vamos a seguir disfrutando con todo, familia hermosa. Despedimos por aquí, ya acaba de pasar la escuela José Vasconcelos y viene por acá otro grupo de chiquillos preciosos, hermosos, que desde muy pequeños ya sienten lo que es vivir una Feria de la Mojarra, familia hermosa. Nosotros aquí contagiados estamos de mucha alegría. Las muchachas allá abajo están disfrutando y nosotros aquí arriba también estamos gozando. Señoras, si quieren bailar, bailele. Señora, se estaba riendo hace rato, bailele bonito el día de hoy. Vamos a disfrutar con esto. Eso es todo, la china por aquí, la señora chinita por aquí que baila bonito. Vamos a disfrutar con todo, señora. Este grupo de muchachinos, de muchachones, perdón. Es que la emoción nos confunde. Vamos a disfrutar con todo. Mucho color, mucha algaradía por aquí. Vamos a seguir disfrutando con todo. A ver, vamos. Eh, 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 señora, sola, 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 sola. Eh, 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 eh. Eh, bailele, señora, baile, 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 baile. Goce, goce. Eh, 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 que se sienta la fiesta, familia. Vámonos con nuestras chicas por allá abajo a piso para que también se diviertan como nos estamos divirtiendo nosotros, familia hermosa. Aquí se nos va a poner, bueno, a ver, hablan en espacio a estos chicos por aquí. Ahí estamos escuchando el sonido para que hablan en espacio, por favor. Hablan en espacio porque se viene la coreografía oficial de esa comparsa que está arribando en ese centro de San Miguel Cielo de Pérez de Mascar, Oaxaca. Pero bueno, continuamos, continuamos, continuamos. ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Ánimo, chicos! ¡Ánimo! ¡Se ven perfectos! ¡Se ven guapos! ¡Ánimo! ¡Ánimo, chicos! ¡Eso! ¡Y aplauden a los chicos, señores! ¡Miren nomás cómo lo bailan, cómo lo gozan! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y así se vive la fiesta en San Miguel, soy Altepec, familia hermosa! Es la escuela primaria bilingüe, Lázaro Cárdenas del Río. ¡Fuertes los aplausos para ellos, familia! ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Esos alumnos que también vienen encabezando lo que es este paseo, este paseo de Feria de la Mojarra 2024. ¡Lo están haciendo perfecto, chamacos! ¡Ya casi están entrando a la recta final! ¡Así que mucho ánimo! ¡Ánimo! ¡Felicidades! ¡Se ven increíbles! ¡Realmente se ven increíbles! ¡Cómo viven, cómo gozan y cómo disfrutan estos chiquillos! ¡Lo bonito que se armaron! ¡Y han de haber practicado por semanas y semanas para llevarle a todos ustedes este gran espectáculo! ¡Apláudanle, háganles una bulla a estos niños preciosos! ¡Chiquillos, se ven realmente increíbles por aquí! ¡Qué aguante también de esos pequeños! ¡Dejándolo todo en las calles de San Miguel, Soy Altepec! ¡Casi a la culminación de la Feria de la Mojarra 2024! ¡Un besote a esos pequeños que se tomaron! ¡Se tomaron la verdad la valentía de pues obviamente engalanar una de las comparsas! ¡Vámonos con Abby Quintana y la bebesita de Sensaciones Serios! ¡Vamos a seguir disfrutando por aquí! ¡Se acerca otra comparsa por aquí muy bella! ¡Nuestras chicas que están en piso tienen que disfrutar! ¡Llevar todos los pormenores por ahí! ¡Muchachas! ¿Qué tal lo están viviendo ustedes desde ahí abajo? ¡A ver, cuéntenos por ahí! ¡Qué comparsa es la que se acerca ya con todos nosotros! ¡Vamos a disfrutar con todo! ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Así es mi gente bonita! ¡Mira nada más! ¡Acabamos de despedir! Bueno, todavía no, ¿verdad? ¡Face un poquito para despedir a estos pequeños! Pero también ya vienen arribando otras, otras hermosas y hermosos, obviamente hermosas damas y hermosos caballeritos por ahí, bailando con Tokio, con toda la actitud del mundo. ¡Oye, nada más! ¡Este temazo de salsa no le pegué a la negra! ¡A bailar y a gozar y a disfrutar sobre todo! ¡Este temazo de salsa no le pegué a la negra! ¡Necesitamos una bulla, mi gente bonita! ¡Necesitamos una bulla a gozar y a disfrutar esos gritos, esos chiflinos de los caballeros! ¡Vamos a gozar, no nada más a ver, a disfrutar, mi gente bonita! ¡Esto se vive una vez al año, Reina Martínez! ¡Y hay que vivirlo con todo el sabor! ¡Así es mi queridísima Chío! ¡Esto ahora sí que aquí aplicamos la de una vez al año! ¡No nos hace daño! ¡Y es el momento de disfrutar, familia hermosa! ¡Se vienen comparsas y esta comparsa que viene por aquí de muchachas y muchachos! ¡Muy, muy colorida! ¡Así que vamos a disfrutar con todo! ¡Señora, señor, disfrute, goce, que se sienta la alegría! ¡Que se sienta más que nada la fiesta, la pachanga y todo lo que conlleva vivir una Feria de la Mojarra 2024! ¡Veinticuatro por ahí! ¡Esa! ¡Esa! En esos momentos apreciamos que está arribando lo que es la escuela telesecundaria, ¿verdad? ¡Así es! ¡Es la secundaria! ¡Es así como están haciendo los chavacos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Perfecto, felicidades! Que se vea todo el ambiente en San Miguel, soy el de Bet, porque estamos de fiesta y porque estamos disfrutando, que se vea el rico saborcito! ¡Señora, bailele, goce y disfrute que este momento solo se vive una vez, señora! ¡Usted bailele con la chiquilla también, bailele con su hija por ahí, orgullosos los padres deben de estar de ver a sus chiquillos por aquí, bailando, disfrutando y todo lo demás! ¡Vamos a darle con todo, familia hermosa, por ahí nos vamos! ¡Y los aplausos, los aplausos, los aplausos para esa comparsa que está arribando en el centro de San Miguel, el de Bet de Mascar, Guajata! La de la técnica que está con nosotros, pero ya por aquí atrásito de mí se encuentra otra comparsa que viene disfrutando y que viene ya dando todo el bailongo para todos nosotros y que está con todo. Estos trajes vistosos, trajes vistosos que nosotros siempre estamos viendo y que nos ponen a bailar, que miren que la música también nos pone a bailar a todos nosotros y pues vamos a, ¿qué más? ¿qué más podemos hacer no más que disfrutar? Bueno, esperamos que todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de las redes sociales, Sensación Estéreo, Temazcal, Media Visión, el Gobierno Municipal de San Miguel, Soy del Tepec y AVI Quintana TV estén disfrutando tanto como nosotros que estamos disfrutando el día de hoy de toda la música, de todos los bailes que nos están presentando aquí nuestros amigos, todas las personalidades bellas y bonitas de nosotros. Pero miren por acá, ya poco a poquito se están acercando hacia donde estamos así para poder ver y deleitar esta bella vista y poder tener esa actitud con todos ellos. A ver si nos sacan a bailar por este lado y que aquí a su servidora, a la comparsa Expresión Latina con nosotros se encuentra, comparsa Expresión Latina. Miren nada más qué belleza de trajes, de ritmo, de ricura bailadora con la que nos están deleitando nuestros amigos. Miren ahí, miren por aquí amigos, esperemos que todos ustedes estén viendo, estén sintonizando y todo lo que puedan ver por acá lo estén disfrutando que con muchas ganas, con mucho cariño nosotros lo estamos presentando para todos ustedes. Miren belleza de baile, belleza de trajes, de personas, unas chicas hermosas, unos hombres muy guapos, unos caballeros guapísimos el día de hoy que están con nosotros. Vamos a deleitarnos aquí de todo, va a haber familia, va a haber de todo un poco, va a haber mucha comparsa, mucha buena comparsa donde vamos a estar disfrutando de la buena música y de los bailecitos como estos que estamos habiendo en estos momentos. Pero a ver chicas, ¿cómo están las chicas allá? Andamos con toda la actitud del mundo bebesita porque el momento que estábamos esperando por supuesto ha llegado, los carros alegóricos, bueno las comparsas ya están arribando. Así que también a las perfumitas que por ahí traigan pequeños, traten de agarrarle la mano, no los suelten mucho y por supuesto también abran, abran cancha para también que puedan pasar los carros y no pueda causar esto algún accidente, ¿vale? Así que vamos a seguir disfrutando, gozando, vean nada más la comparsa que viene en estos momentos a dejar todo el sabor en la pista, así es, a dejar todo el sabor. Aquí en esta Feria de la Mojarra 2024, a gozar, a bailar y a disfrutar. A gozar con la comparsa Expresión Latina, saluditos por ahí que vienen con todo, vienen a disfrutar, vienen a deleitarnos y yo espero que se la pasen increíble con estas muchachas y muchachos muy muy guapos. Mucho color, mucha guapura por ahí también, muchas chicas guapas, muchos chicos guapos. Muchas chicas guapas, muchos chicos guapos por ahí, disfrutando y dándonos mucha, mucha alegría. Pero háganle buen señora, que el día de hoy se vive fiesta, se vive San Miguel, soy el Tepet, 2024 Feria de la Mojarra y a darle con todo el día de hoy. Así que espero, siguen disfrutando, vámonos con esta bella comparsa de chicas guapas. Andamos muy de azul el día de hoy, vamos a disfrutar un momento de esta bella comparsa. ¡Ey, ey! ¡Y la bulla, familia! ¡Esa bulla para estos chicos y estas chicas! ¡Ey, ey, 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 ey! Pero motívelos, motívelos, que se vea la fiesta en San Miguel, soy el Tepet, que se vea que los soy el Tepetanos somos de ambiente. que se vayan con un muy buen sabor de boca, todos esos visitantes, todas esas comparsas bellas por aquí, que nos vienen a deleitar, vamos con chicas allá abajo, pues amigos aquí tenemos ya presente a nuestro rey de la alegría, aquí coronado por todo el pueblo, por las ganas del pueblo, por aquí podemos ver a nuestro buen amigo, como todos lo conocemos, Coetero, aquí está con nosotros, también está disfrutando, también se está echando aquí su cervecilla, su refresco amargo, como nosotros decimos también, y atrásita con nosotros tenemos al carro alegórico de las princesas, de la reina de la mojarra dos mil veinticuatro, vamos a ver que ahora está por acá, esa bulla para Coetero, que Coetero se acerca, Coetero, 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 eso es todo el amigo Coetero, rey de la alegría, feria de la mojarra dos mil veinticuatro, y ese rey, ese rey lleva a su princesa, ese rey lleva a su princesa, ese rey lleva a su princesa, vea, lo vea, lo vea, este evento, divirtiendo a todos los chiquillos y los grandes, que esto es para todos ustedes. Pues la comunidad está muy feliz de estar aquí, y espero que, viendo a este hermoso pueblo, a ver la feria de la mojarra, perfecto, bueno pues ella es la reina, la reina de la feria de la mojarra dos mil veinticuatro, yo voy a bajar, y la voy a Temazcal, que se note que hay fiesta, que se note que hay fiesta, que estamos alegres, que estamos contentos, saluditos a esta gran reina que nos viene por aquí, ya a deleitar y a sus princesas hermosas, sus princesas hermosas vienen con ella, vamos a disfrutar con toda esa princesa hermosa, princesa primera, saluditos a Londra, a la reina, a la reina por ahí, que también viene con todo, vamos a hacer esa bulla familia, vamos a disfrutar, a guardar este momento que solamente es una vez al año, y porque una vez al año, créanme, no hace daño, vamos con estas chulabas que vienen por aquí, que se vea que San Miguel Soyaltepet está de fiesta, que se vea la guapura de San Miguel Soyaltepet, con esa reina y esa princesota que traemos por acá, vamos a disfrutar familia, de este gran paseo. Y bailele, bailele, porque si se la sabe, es el placer culposo de muchos, yo lo sé, yo lo sé, vamos a disfrutar, desde el tractor hasta el del tractor trae bulla, trae ambiente por ahí. Hasta los choferes traen ambiente, mira más los choferes, pero abran la puerta compadre, a ver si es cierto. Eso, vamos a darle la bienvenida a nuestra reina de la mojarra 2024, a las hermosas princesas, ¿dónde está la bulla? Eso, felicidades, muchas felicidades, seguimos saludando con todo cariño a nuestra reina de la mojarra 2024, a nuestra bella princesa, presente en esa, en esa super noche. Eso, ¡Ea, ea, 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 ea! Vamos a ver que nos venía más, si los hombres nos lo quieren. Y vienen, nos venimos a... ¡Súl, súl! ¡Súl! ¡Comparsa! ¿Qué tal que el ambiente? Disfrutar cerca, no vienen a bailar, no, bastoneras. Así es, mi gente bonita, así es. Vean nada más qué preciosura de comparsa se están arribando en estos momentos a este lugar, por supuesto, el momento más, más esperado por todos los estudiantes pecanos. Un besote para todas las personas también que se tomaron la molestia de venir un ratito. y disfrutar de esta Feria de la Mojarra 2024. Las palmas arriba, la actitud y las buenas vibras, por supuesto. A gozar, a bailar y a disfrutar. Si traen ahí a un amigo, amiga, primo, primo, hermano, hermano, por supuesto, aplaudan, griten bien fuerte y que se escuche el buen sabor. A lojas, por supuesto. Lo descargues de Son los chicos de Púzimo, se vengan. Y con los palos arriba, los palos arriba, los palos arriba. Susi, 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 Susi. Gracias, gracias por estar presente en la Feria de la Bajarra. ¡Eso! ¡Continamos, continuamos! ¡Adiós, adiós! Y seguimos disfrutando, familia, que se vea el ambiente. Y acá también hay solteros, que se vea la fiesta, que se vea el carnaval. ¡Que se note! ¡Vengan, chicas! ¡Llegaron los saqueros! ¡Eso! ¡Sanguero con las manos arriba! ¡Sanguero con las manos arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! Se viene la siguiente patucada, déjenme comentarles. ¡Vemos! ¡Vemos! ¡Eso! ¡Vemos a mis compañeros que ya están bailando, disfrutando de este paseo, de este paseo en esta noche de Vega! ¡Vengan más el Sanquero! ¡El Sanquero número one! ¡Eso! ¡En una nada más! ¡En una! ¡Dónde están los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para ellos! ¡Alcita, pacita, pacita, pacita! ¡No! ¡No te llama! ¡Anuncio! ¡Mucho gusto! ¡Me gusta, te estás disfrutando! ¡Al cómo está tu ritmo! ¡Llegaron las bellas! ¡Llegaron las bellas! ¡Llegaron las hermosas! ¡Ario! 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 ¡Mira más! ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos, continuamos Se viene la siguiente batucada La siguiente batucada Con todo el ritmo, el sabor Que siempre los caracteriza Y esta noche están presentes En la Feria de la Mojarra 2024 ¿Qué nos espera en esos momentos? Vemos que ya está arribando El siguiente carro alegórico El siguiente carro alegórico está arribando Vamos a ver, creo que son Creo que son ¿Quiénes son Chío? Comenta ¿Quiénes son? La reina de la casa de día Ni más ni menos Presente en esta Feria de la Mojarra 2024 ¿A dónde están las cosas Para estas bellas y hermosas damas Que por supuesto también Están encaranando esta Feria de la Mojarra Andrés También el rey de la alegría De la casa de día por supuesto No tiene, está presente El sabor se siente La bulla, la bulla y todo lo demás ¿Y dónde está la bulla? Venga, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla Eso Para los reyes De la casa de día Vea más para los reyes De la casa de día Eso, 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 eso Ahí están los regalos Las sorpresas Por parte de este carro alegórico Donde tienen El gusto de llevar A los reyes A los reyes De la casa de día Continuamos ¿Qué nos espera? A ver ¿Qué nos espera? ¿Avi nos escuchas? Esto se está poniendo bueno Y eso apenas Inicia La mera verdad Eso apenas inicia Y nosotros contentos Ya bien ambientados ¿Sí o no, Chío? Así es, Diego Así es Aún falta muchísimo más Para seguir disfrutando Gozando Bailando Y festejando En esta hermosa noche Ya algunos Ya andamos bien ambientados Otros por ahí Ya se andan hidratando Muy bien Con esa cervecita ¿Verdad? Ese atulito Todo con medida No era con exceso Mi gente bonita A seguir gozando Y disfrutando También para toda esta gente Bailadora Salsera Por supuesto A gozar Usted también Está ahí a bailar Claro Si no trae pequeño Pequeño en brazo Porque si no hay que cuidarlos También Así que También por favor Cuiden a esos pequeños Pequeñitas ¿Vale? Vamos a seguir viendo Qué es lo que nos prepara El siguiente carro Carro, perdón Alegórico Y por supuesto También las diversas comparsas Que vienen atrás Vamos a ver Cómo el sabor Queda en esta pista En esta avenida principal De nuestro querido Temazcal Así es San Miguel Soy el Tepete Bascar Oaxaca Vamos a seguir gozando Y disfrutando Así es Nosotros Continuamos 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 Vemos En estos momentos Estamos apreciando A la primera invitada especial En este paseo De feria Así es En este paseo De feria De carnaval Feria de la mojarra 2024 La mera verdad Pues bueno Vemos Vemos Que ya está empezando A arribar A lo que es Ese espacio De lo que es El ayuntamiento Así es En ese En ese Super En ese super Carnaval De carnaval 2024 Feria de la mojarra Que no se Aquí No lo No No Feliz La verdad Que es una maravilla Poder compartir Con esta gente Tan maravillosa Poder ser parte De esta actividad De San Miguel Señor Altepec Y que mejor Disfrutarlo Gente tan bonita Tan maravillosa Exatlón 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 Venga Adiós 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 Exatlón Exatlón Eso Eso Bienvenidos a Temazcal Bienvenidos a Temazcal San Miguel Soy Altepez Venga Eso Eso Engalanando Engalanando Lo que es Ese paseo De Carnaval 2024 Juegos de la Mojarra 2024 Venga Hermosas Bellas Preciosas Adiós Ganadores Campeones Ustedes los conocen Por aquí Exatlón 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 Por aquí Tenemos también Una chava Hermosa Y preciosa Ustedes la conocen Es Magaly Cháez Familia Magaly Cháez Moviéndose Con toda la actitud El ritmo En el baile El día de hoy Magaly 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 Bueno ahorita ya no nos está escuchando No nos está escuchando Espera Tranquilo Señora Dame de los ojos Alvarito Por favor Unas palabras para tus amigos De San Miguel Muchas gracias Eso Vaya Dímer Vaya Dímer Que todos San Miguel Se entere Que Eso va para el canal Compadre Eso va para el canal Dímer Ahorita vienes Compadre Venga Ánimo Ánimo Marido Y disfrutar Por ahí Saluditos especiales Vamos a disfrutar De los muchachones Que van hasta allá Pero vamos también A disfrutar Esta gran comparsa Que viene por aquí Familia hermosa Vamos a gozar Con todo Vamos a pasarla bien Vamos a seguir Disfrutando Mi gente bella Así que ya lo saben Vamos a Vamos a seguir Con más ritmo Y más sabor Que esta fiesta Se viva Se viva Porque estamos En San Miguel Hoy al de vez Eh 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 Esa comparsa Y arriba Los veracruzanos Mi gente bonita A gozar A bailar Y a disfrutar Que esta noche Esta noche Es de pachanga Sabrosa Vámonos Rápidamente También Así es Vámonos Rápidamente Con mis compañeras Claro que Sí familia Por acá Seguimos disfrutando Nada más Gostando de esta vez Que nosotros Dando ese Que se fue En todos lados Y por acá A ver apagarse Apagarse Sí Bueno Bonita Nos 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 Vamos 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 a Vamos a recibirlo Familia Con fuertes aplausos A ver Fuertes aplausos Para la comparsa Siguiente Que está Rebando Por ese lado En esa En esa noche De feria En esa noche De feria De carnaval 2024 Feria de la mojarra ¡Ánimo! Eso Los aplausos Familia Los aplausos Los aplausos Agreciendo Agreciendo A todas las comparsas Que nos visitan De otros lugares Para que eso Para que eso Eso se ponga Para que eso se ponga A lo grande Y donde están Los aplausos Eso La bulla Adiós Adiós Y aquí estamos Disfrutando Con esta Gran comparsa Familia Porque como dice La comparsa Llegó el sabor Llegó el sabor Y el buen ritmo Mire Este placho Que tiene por ahí El amigo Para disfrutar Y gozar Con toda la buena actitud Desde el más Ligitito Hasta el más grande Por ahí A disfrutar Con todo Familia hermosa A pasarla bien A gozar Y disfrutar El buen sabor Que se viva Que se sienta Eh 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 Vamos a seguir Disfrutando con más Que se sienta La fiesta Que se sienta El ambiente Familia hermosa Eh 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 Continuamos Seguimos Continuamos Seguimos Continuamos Seguimos Ánimo Vamos a ver Que nos tiene preparado El siguiente carro Vamos a ver Que nos tiene preparado El siguiente carro De Górico En esa Super noche Está arribando Mientras seguimos Disfrutando De esa super Comparsa Llegó la comparsa Del sabor Así es Llegó la comparsa Del sabor A la Feria de la Mojarra 2024 2024 Ánimo Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando En esa Feria Ánimo 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 Eso Saludando a la reina Y a las princesas Saludando a la reina Y a las princesas De la comunidad Así es Que subieron Subieron Y están Y van a seguir presentes En esa Feria de la Mojarra 2024 Ánimo Continuamos Vamos a ver En ese lado Llega la comparsa Song Salsa Y Song Venga Ánimo Así es ¿Cómo ves ¿Cómo ves Este super Pero super paseo A mí Coméntanos Dos, tres, dos, tres Es que es un Se oye Y sobre todo Es bueno Que no solamente Vienen comparsas Comparsas del estado De Veracruz Comparsas Precisamente Que vienen animales Sino también Vimos a las instituciones Educativas participando El día de hoy Estamos viendo Precisamente en este momento Cómo estamos viendo Lleno de colorido Lleno de entusiasmo Y sin duda Se están viviendo Los festejos De la Feria de la Mojarra 2024 Mi gente Mi gente hermosa Y seguimos disfrutando Por aquí Que se siente el ambiente De toda esta gente maravillosa Que reciban Con los brazos abiertos A esta gran comparsa Que viene por aquí Disfrutando con todos nosotros Aquí hasta el aire Se nos va Y esto que no somos Los que andan allá bailando Muchachos y muchachas Denle precio Que se siente el sabor Que se sienta la alegría Eh, 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 eh Vamos a seguir disfrutando Con todo Que se siente el ambiente De la fiesta Que esta comparsa Nos trae mucho Mucho color Mucha alegría Por aquí Mis queridísimas guapas Esto apenas Se está poniendo bueno Mi querida Así es Y es que la verdad Como bien lo comenté Hace un momento Eh, qué bueno saber Y sobre todo ver A cientos de personas En toda la avenida Principal de Temazcal, Oaxaca Mirando, grabando Disfrutando Bailando Y pasándosela súper bien En esta festividad En ese recorrido Sin duda Este recorrido Es uno de los más esperados Aquí en la localidad De Temazcal, Oaxaca Dentro de su celebración Que es la Feria de la Mojarra 2024 Una festividad Llena de cultura Llena de tradición Llena de cultura Llena de música Y sobre todo De armonía Del garabía Que se siente Que se ve Que se siente esa vibra Esa emoción Que transmiten también Las personas Que nos están viendo A través de redes sociales Quienes están acá Hay saludos Para todos los que Están aquí con nosotros Miren nada más La gente preciosa Que nos visita La gente hermosa Que está también Aquí tomándonos La foto del recuerdo Que también Nos ven de cerca Y nos dice Qué bien se la están pasando Qué bueno Que están llevando la transmisión Qué bueno Que comparten con nosotros Este momento Así es Mi aviquindana Fermi y Cristel Que estás viviendo Esta Feria de la Mojarra Por aquí Pues no suces Pero yo la estoy disfrutando Mucho Me estoy divirtiendo Nada más de ver A todas esas personas Que también están a gusto Que están disfrutando Que están bailando Que los pequeñitos Incluso están emocionados Y pues uno Como no Como no Estar ahí Con todo el bailongo Con todas estas Personitas guapas Y hermosas Que tenemos con nosotros Que tenemos con nosotros Nada más El siguiente carro Miren A esas bellas mujeres Bellas y hermosas mujeres Que están con nosotros Señora por ahí Podremos intervención Ale Señora por ahí Yo diría que la señora Se aleja el marido Se aleja el tantito Del marido Señor pida permiso Porque vienen unas guapas Señor quítese la cachucha Póngasela a la señora En tus ojos Para que no le diga nada Que le ponga los lentes A la muchacha Aquí no aplica la de tóxica Nada más De lejitos No se preocupen No va a pasar nada Que disfruten los señores también Y recuerden Si no quieren pedir perdón Pidan permiso Si no quieren pedir perdón Yo digo Que más vale pedir perdón Pedir permiso Venga, venga Vamos a ver Que nos tiene preparado Este siguiente carro alegórico En estos momentos Vemos a las hermosísimas Bellas, guapas, preciosas Invitadas de honor Así es Mira a más Las invitadas de honor Que tiene La Feria de la Mojarra 2024 Esa noche Vale Queen Vale Queen presente Oli Bebé Ya llegó Eso Es Vale Queen Y por supuesto Las bellas invitadas Que también Nos engalanan Nos engalanan Con su presencia En esa En esa super noche De Feria 2024 Feria de la Mojarra Vea más Qué ambiente Qué sabor Aparte también De sabores San Hermosas Para ella Le dijeron Muchacha 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 No lo andes regañando Nomás Vio que tanto Es tantito Por ahí Vamos a seguir Disfrutando Y así como el señor Póngase usted También el lente Señora Que viene Que viene Más buen ritmo Más buena música Si el señor Ya se dio El taco de ojo Ahora le toca a usted Señora Ah pero se dio El taco de ojo Y mañana va a andar Y desayudar Reina Martínez Mañana no hay lonche Señor Lo siento mucho Mañana no hay lonche Pero el buen taco de ojo Ya se lo dio Vamos a disfrutar Con nuestra comparsa A gozar A bailar Y a disfrutar Chicos Y así como Avin Quintana goza Así los amos todos Eh 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 Que se siente el sabor Muchachos Que esos colores Tan bonitos Que trae esta comparsa Nos sigan motivando Familia hermosa Porque aquí La fiesta Está buenísima En San Miguel Sollatepet Se siente la feria De la mojarra Por ahí mis chicas guapas Preciosas Hermosas Vamos a disfrutar Por ahí Avin Quintana El ritmo La pasión Y el sabor Lo trae Avin Quintana Así es Y es que la verdad Este recorrido Está lleno de sabor Como lo dices Lleno de alegría Lleno de entusiasmo Lleno de colorido Sobre todo Saber que La gente Está disfrutando Hay muchas personas Que nos visitan De Veracruz De Puebla Del DF De Monterrey De Guadalajara Gracias gente preciosa Por estar con nosotros Y disfrutar De estas festividades De este festejo Que es la Feria De La Mojarra 2024 Por supuesto que si Avin Nada más Miren como todos Están alegrando Y están disfrutando Con la llegada De esta fiesta Porque si una vez Al año Familias Ahora tenemos Esta oportunidad Aquí en San Miguel Esto de Tepec Una vez Una vez al año Que miren Una energía Que trae Magnífica Esta comparsa La alegría Se puede notar Y las ganas De estar aquí Presente Para estar disfrutando Nada más Estamos aquí Un ratito Así que tiene que Agarrarle la energía La alegría El sabor Hay que disfrutar En cada momento Porque no todos los días Familia Así que El día de hoy Todo se perdona Nada pasa Vamos a dejar Que uno disfrute Obviamente Todo con medidas Que no queremos Que nada malo pase Que no queremos Que ninguno Por ahí se enoje Con él O con la novia O novio Ya sabemos Que en el agua Aquí somos algo Duros con el amor Duros con la toxicidad Así que por favor Dejen que todos disfruten Miren por acá Ya vienen de regreso Estos galanes Y guapuras de mujer Ya vienen por seguir Dalentándonos Con su bello baile Y la música Que también tienen Con nosotros Esos colores Vivazos Y divertidos Vean nada más Miren como aquí Vamos con toda Con todo el ritmo Dando la energía Y pues aquí Hasta que el cuerpo Aguante y diga Que basta Y que los pies No respondan No es así Mi querida Chío Así es Bebecita Andamos Con mucho sabor Y ritmo Ahí le mandamos Un cordial saludo Por ahí Nos dicen Que está tirando Cuentes Por ahí Un besote A este amigote Por supuesto También vamos A seguir gozando Y disfrutando Vamos a seguir Vamos a seguir Gozando Y disfrutando De esta De esta gran De esta gran caravana Que tenemos En estos momentos Por supuesto Disfrutando ya casi Ya casi Todavía no Ya casi La culminación De la Feria de la Mojarra 2024 Mañana también Va a venir La maravilla musical De México Y el rey del baile Que es Nelson Cancela Por ahí Para que se pongan A bailar A gozar Y a disfrutar El día de mañana En la nochecita Se dejan venir A esta cabecera municipal Vamos a esperar Vamos a esperar Que es lo que nos Tiene preparado El próximo carro Alegórico Por supuesto Las diferentes Compartas En esta noche Así es Continuamos 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 Nosotros La verdad Estamos contentos Fíjate Todo lo que se está Pues bueno Viviendo en estos Instantes Y la verdad Falta Todavía Falta Porque nosotros Alcanzamos A verles aquí En este palco De la 93.5 Y pues bueno Vamos a ver Ahora Quien viene En el siguiente En el siguiente Carro alegórico A ver Vamos a ver Vamos a ver Si 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 El Espíritu Santo Viene en el próximo carro Así que Pues si no Le hace muy El Espíritu Santo No sé a qué Le van a hacer Es para los que se quieran subir Así que El que se quiera subir Eso 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 Me gusta 93.5 Compadre 93.5 Saludos Compadrito Saludos hermanito Saludos Venga Ánimo Y bueno Vamos a ver Se viene otra comparsa Chicas Chicas Se viene otra comparsa Comenten rápidamente Que comparsa es Por ahí La comparsa Clásico Del Y Ni una más Hasta el Y nos acompaña Por aquí No nos respondieron Llegaron Las clásicas Del Y Clásicas Del Llegaron Están presentes Están presentes En la Feria de la Mojarra 2024 Másicas de la Salsa Que esta bella comparsa Reina Reina Coméntame Está Lo que le sigue de bueno El día de hoy El que no haga bulla Es porque tiene miedo A quedar soltero Así que ¿A dónde está esa bulla Por ahí De toda mi gente hermosa? Que no nos dé miedo Quedar solteros Los amigos de Mazgo El presente También Tierra Blanca Veracruz Otra comparsa Más por aquí Con todo el ritmo Y el sabor Llegó la comparsa Llegó la comparsa La siguiente Que se sienta el ritmo Y el sabor Desde el más chiquitito Hasta el más grande Trae el ritmo Por aquí El día de hoy Mira más Que movimiento Traen esos pequeños Miren nada más Que movimiento Están esos pequeños ¿Qué ritmo Trae esa Siguiente comparsa Que nos está deleitando En esa noche? ¡Año! Sin duda Una noche Mágica Una noche De color Una noche De armonía De entusiasmo De baile De gozo Y qué bueno Que lo estamos viviendo Y disfrutando Me escucho Me escucho Subele comparsa Subele Y esos hombros Tierra blanca Está presente Pero a quien me le dan ganas De bailar Con ese ritmo De A mí Lo que me da Son ganas De bajarme Y ponerme A bailar Con todos Estos amigos Que la comparsa Son como son Está presente Y viene a deleitarnos Con esos pasitos ¡Ea! 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 Esa caderita Nadie la mueve Como ellos Ya se dieron cuenta Y si no Chéquenle familia Chéquenle Que aquí no paga Por ver Aquí no se cobra Por ver Así que aprovechen Echen esas miraditas Deleite En esos ojos Y ese ritmo Y esas ganas Y a bailar Que se ha dicho Nada más A esto estamos aquí Estamos a divertirnos Que es lo que nosotros Queremos Cuerdes por acá La pura diversión La pura diversión Eso sí Se le cayó el cabello Por aquí Algunas fallas técnicas Fallas técnicas Fallas técnicas Pero continúa Se ven preciosas Y preciosos Preciosas y preciosos En esa noche Gracias por estar Besitos Guapos y guapas Aquí hay de todo Y de todos Para que todos Puedan deleitarse Y disfrutar Claro que siga Como te gusta A ti Vas a encontrar Por aquí Excelente repertorio Aquí taco de ojo Ya saben Hambre mañana Pero hoy Llenita la vista Tierra blanca Está presente Con esa comparsa Qué bonito Eso Ánimo Vamos a ver Qué vienen de ese lado No, 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 no Pues creo que acá También viene el Espíritu Santo Así que el que no le haga bulla El Espíritu Santo Se queda soltero Familia Una bulla El Espíritu Santo Eso es todo Que el Espíritu Santo Se siente San Miguel El que se quiera subir a bailar Lo puede hacer Vamos todos arriba del carro ¿Cómo de que no? Aquí se vale de todo Aquí si el Espíritu Santo no vino Nosotros sí llegamos Ay, amigos, ahí debería ir Sensación estéreo con ese ritmo Ya saben, arriba y bailando Echando Aquí tenemos valientes Todas, todas Valientes que se pusieron a bailar Que se sientan, que se sientan Abajo, abajo, abajo Ya vieron, familia, que aquí la diversión Es algo que sobra La diversión es algo que sobra por aquí Aquí todos vienen a disfrutar Aquí hay valientes que quisieron subir Para deleitarnos con su baile Por poco y decimos Espíritu Santo nuevamente aquí Que se encuentren 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 Muestren, muestren las miserias Ánimo, ánimo Continuamos, continuamos, continuamos Eso No Ya se durmió Ya se durmió Eso Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Qué viene Ahora de ese lado Quienes nos van a deleitar Quienes nos van a deleitar En esta feria A ver Llegan Las nuevas estrellas Vamos a recibir Vamos a recibir A las nuevas estrellas A ver Dónde está la bulla Los aplausos Venga Ánimo familia Ánimo Eso Vienen dando todo Todo En esa noche Para que ustedes se diviertan A lo grande En esta feria de la Mojarra 2024 Ellas son Y ellos son Nuevas Nuevas estrellas De dónde nos visitan De dónde nos visitan Quiero saber De dónde nos visitan Abby De dónde nos visitan Yo quisiera saber Pues Con ese entusiasmo Con esa armonía Con esa alegría Son jarochos Son jarochos Así se ve nada más Mira nada más Esos pasitos Hay saludo con gusto A esa bella comparsa Nuevas estrellas Estos chicos Que traen Ese dorado Ese penacho Esos pasitos Esos zapatos dorados Sacándole polvo Y sobre todo Poniendo a más de uno A bailar En esta En esta noche En este recorrido De comparsas De la feria de la Mojarra 2024 Así es Así mi queridísima Abby Aquí el ambiente Se siente Mi queridísimo Diego Que esta comparsa Nos llene de sabor De sabrosura Una rica salsita Estilo merengue Si nos la aventamos El día de hoy Eso Seguimos Seguimos Muy bien El tono dorado Saludando Saludando A todos los audios Profesionales A mí Los amigos De espectro Presentes En ese paseo En ese paseo En ese paseo En ese paseo Eso compadre Los originales Venga ánimo Continuamos 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 Ánimo Son Son Las nuevas Estrellas Las nuevas estrellas Presentes En esa feria De la Mojarra 2000 2024 Y así como la señora Que está bailando Con la chiquilla Y los chiquillos Así deberíamos de bailar Todos el día de hoy Familia La señora Trae ambiente Trae flow Nomás falta Que le hagan Buya por ahí Que la comparsa No nos apague Por ahí Nos está apagando La señora La comparsa Luego dicen Pretexto Es que el niño La niña No me deja bailar Ni gozar Eso es mentira El que quiere Puede Eso Eso chicos Déjenlo todo En la pista Oye nomás Ve nomás Ese sabor Nuevas estrellas Presentes En la feria De la Mojarra 2000 2024 No y lo bonito Es que estas estrellas No se borran Esa sonrisa Del rostro El cansancio Ni se les nota Porque la sonrisa Está todo lo que da En esta bella Comparsa Por aquí Muchachos Esa sonrisa Que se sienta Muchachos Eso es todo Y las guapas Que andan Ahí en esta comparsa Esa sonrisota Señores Deléitense Con estas muchachonas Señora Que no pase nada Si el marido Ya vio Le toca a usted También Vamos Bravo Y los aplausos Y los aplausos Los aplausos La bulla Para esa comparsa Que también está presente Esas felicidades Lo están haciendo perfectos Hermosos Hermosas En esta noche Ánimo Continuamos 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 Es así como Lo estamos viviendo Es así como Estamos viviendo El recorrido De esta feria Lo que es esta feria Esa feria De la mojarra Continuamos Vamos a ver Vamos a ver Que nos tienen preparado Todavía hay más Todavía hay más Así es Pues bueno Todavía hay más A ver A ver A ver Nos vamos a una pausa Regresamos Ah no es cierto No es cierto Yo sigo Yo sigo con todos ustedes Ánimo Ánimo Ea Ea Y las chicas Sensaciones Serio Están Aparte de buenas Están en ambiente En ambiente Vaya Eso Por aquí Por aquí Seguimos nosotros Disfrutando Foto 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 Eso La foto del recuerdo Ya está lista Por ahí No las rola La publica Eticeta Sensación estéreo Para que la podamos ver Y lo podamos tener De a veinte De a veinte la foto Pásele Pásele Si quiere besito incluido Unos diez pesitos más Adelante Pásenle todo Ya saben Aquí el negocio Es todo Todo con dinero Eso Y si solo quieren beso Y no quieren pruebas Quince pesos Y nos guardamos El secreto Como la ven Todos ustedes Pueden elegir entre cuatro bellezas Y un guapo hombre Ya lo saben El secreto de amor Aquí lo guardamos No pasa nada Nadie vio nada Ni nos conocemos No quieren dar Ni un peso por nosotros Y así andamos Nosotros también Platicando el chisme Pero no se preocupen Que nosotros estamos contentos De estar aquí Disfrutando con todos ustedes Que las risas No falten Oye Cris Fíjate que ya viene La siguiente comparsa Eh Viene la siguiente comparsa Y desde aquí veo Que vienen hermosas Bellas Guapas Preciosas Mujeres Que hay Hay Vienen aquí mostrándonos Todo el sabor Y también No solo unas mujeres Bellísimas Y guapísimas Como la estamos viendo Eso Futura belleza Chiquitita Aquí la pequeña Pero dándole todo Miren a esa guapura Esa pequeña Que está dándoles El baile Y la sensación Esa chiquitilla Ya se ve que en el futuro Va a ser de grandes bailadores Y se va a divertir mucho Pero miren Llegó la academia de danza Presente Eli 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 La academia de danza Eli Venga presente En esa feria 2024 2024 Feria de la mojada ¿Cómo la mueve? ¿Cómo la mueve? ¿Cómo la mueve? Eh, eh, eh Eso Sí, familia Nada más miren Cómo mueren Ese ritmo Ese baile Eh, abajo 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 Esa movimiento De cadera Movimiento De cintura Aquí nada más Bueno por ahí Un movimiento Movimiento Eh, la gitana Eh, la gitana Eh, la gitana Eh, eh, eh Eh, familia Hay que disfrutar Hay que reírse Hay que seguir Con todo el buen ritmo Que nos venimos cargando Hasta ahora No hay que dejar Que la batería La batería humana Cal Oaxaca Y la salsa Van a estar Deleitándonos Con más buena música Así que no se vayan aún Miren por aquí La siguiente pomparsa Que se acerca Uy, pero trae Un ritmazo Un ritmazo Un ritmazo Para todos ustedes Así que vámonos Por acá También esto no hubiese De patrocinadores De patrocinadores De la mojarra 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 Con panza Con panza La rebelión Con los amigos De la organización Ávila Luz y sonido Presentes también Adiós Ritmo y sabor A bailar y a gozar Mi gente bonita Esto es una sola vez Al año Y se vale bailar Se vale bailar Con la comparsa Se vale bailar Con la comparsa A ver Eso A disfrutar A disfrutar De esta feria 2024 Es La feria La feria De la mojarra Ánimo Agradecemos A la comparsa La rebelión Presente Presente En esa noche Palmas 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 Que bonito Excelente Coreografía Excelente Besoario Gracias por estar Presentes Ario Ario Continuamos Continuamos Yo quiero saber Señoras y señores Bueno Señoras Tapen en los ojos Al marido Otra vez Viene el diablo En persona El señor Por acá Por acá enfrente Ya va a preparar Los lentes Nuevamente Para ver Así es El día de hoy Bueno La noche de hoy Puede estar bien Llenos de la vista Pero mañana Con mucha hambre En el desayuno Señor Que no se nos empañe Lente Limpie Que nos viene Que nos viene Ario Llegó el show Para ellos Y para ellos Aquí hay para los dos De Pauta y para él Llegaron los gogos Y las gogas A la feria de la mojarra Ario 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 Los gogos Y las gogas Ario Sube 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 Señora Saludo a la goga Número uno La paca Que si en la casa No comió Ario Aquí se va a comer Bonito señora Eh 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 Continuamos 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 Ario Aquí si no se tapó Los ojos El señor Se los taparon A la señora Y aquí nadie se queja Oh no Me van a decir Que aquí tuvieron Para poder ver A ambos Aquí sí que disfrutamos Les estamos dando Por igual Para que ninguno Se quede con las ganas De ese taquito De ojo Bien sabroso Como a todos nos gusta Vamos a continuar Todavía por aquí Tenemos Comparsa Unión Latina De Veracruz Nos viene deleitando Con más buenos Trazos Más buena música Para todos nosotros Para que ustedes Familias sigan Disfrutando Nada más Vienen por aquí Los pequeñitos Que vienen abriendo La comparsa Y atrás Todos los expertos En este En este mundo Y en este arte Del baile Que todos ustedes Pueden notar Recuerden que Con sus amigos De Sensación Estéreo Además con sus amigos De Media Visión Gobierno Municipal De San Miguel Soy Altepec Y Avi Quintana TV Pueden estar viendo De esta transmisión Repetirla el día de mañana Si algo les faltó Por ver Mañana mismo Pueden seguir viendo La reproducción De esta comparsa De esta comparsa De este carnaval En vivo Esos pasos Que pedir perdón Que pedir permiso Vámonos por allá Todas mis guapas personas Que llegaron Con nosotros Y siguen bailando Dándanos toda la actitud Esta hermosa comparsa Unión latina Y bien Ya casi Casi está Nunca fallan Nunca fallan Estos muchachos Eso Vamos a ver Quienes vienen Creo que vienen Puras vírgenes Así es Pura señorita Vamos a rezarle Un padre nuestro Pura señorita Viene por aquí Eso Es momento de disfrutar Es momento de divertirse Por ahí Eh, 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 eh Me van a violar Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Aquí viene la pachata Ahí a Cocó Aquí viene el pachata Aquí viene el pachata Se lo se lo ven Cocó Venga, ahí Eso Eso Eh, eh Y llegaron las niñas Llegaron las niñas Llegaron las niñas Con trusa Eh, eh, eh Llegaron las niñas Con trusa Eso Poniendo el ambiente En esa feria De la mojarra 2024 Eso Las niñas Eh, eh, eh Llegaron las niñas De un solo hoyo ¿Dónde están las niñas De un solo hoyo? Eh, eh ¿Quién es la más guapa aquí? Eso Las guapas preciosas Por acá Guapísimas Continuamos Esa coqueta de blanco Cabello largo Negro Eso Vamos por aquí Con estas guapitas Está embarazada Está embarazada Esa de rojo Preciosa Esa de rojo Así recibimos Qué sexy se ve Así recibimos A las niñas Con trusa Eso Qué bonito Y todo Bailando la chora Todo bailando la chora Eh, eh, eh Adiós 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 Que se vea Que disfrutamos Continuamos Que se vea Que disfrutamos A esas señoritas Que acaban de pasar Seguimos Continuamos Adiós Por aquí Por aquí saludamos A nuestra amiga El blog de Aris RZ Que está con nosotros También disfrutando De aquí De esta bella 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 diversión De tierra blanca Nuestra amiga Presente con todos Nosotras Esperamos que esté disfrutando Mucho aquí también Aquí como todos Estamos disfrutando Todavía nos queda Un poco familia Aún nos queda Un poco más Un poquito Por acá Saludamos Odillo y Chupón Saludos compadrito Que gusto de verte En esa feria De la Mojana 24 Ánimo Seguimos Seguimos Saludando A los diferentes Medios de comunicación Que nos acompañan En esta noche Para los diferentes Medios de comunicación Eso Saluditos Por acá También Besotes Gracias Son virgenes compadres Adiós Saludotes Y viene otro carro alegórico Ahí viene otro carro alegórico Y ahora ¿Quiénes vienen? Turquesa nos dicen por acá Turquesa 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 ¡Eh! 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 ¡Eh Eso, a mí me gustan mucho los viejitos que huelen a mi ojo, ahí va, eso. Ario. Seguimos, seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ya vienen nuestros amigos del Centro Comercial Las Doce Hermanas y también Turquesa. Saludos a la Goya. Ya se apagó. Ya se apagó. Ya se apagó, ahora hay que empujarlo, hay que empujarlo ahora. Ya se apagó. Yo quiero empujar, por favor, mi amor. Ario. Y el ambiente de turquesa. Bueno, nosotros continuamos, continuamos. La mera verdad, somos agradecidos de estar aquí en este stand de Sensaciones Cielo 93.5. Agradecidos con todos y cada uno de sus patrocinadores. Agradecidos con toda esta gente bonita que siempre, siempre nos recibe con buena actitud. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Y por supuesto, somos sus amigos de la 93.5. Agradeciendo a nuestros gentiles patrocinadores. Así es, Reina. Nuestros patrocinadores. Así es. Y pues bueno, ya casi estamos entrando a la recta final, ¿verdad? Ya casi estamos entrando a la recta final. Estamos a casi nada, mi buen Diego. A casi nada. Aquí nos vamos con los patrocinadores, los que nos tienen regalos. Así que una vez que termine este desfile, ustedes no se van. Aquí se quedan con nosotros. Porque hay muchos premios, muchos regalos. Regalitos para todos ustedes. Regalitos. Agradeciendo a todos ustedes, nuestros patrocinadores oficiales, agregados del amigo Pilo Espina, Pollos Villarrica, Grupo Comercial Dos Hermanas, Antojitos Caseros Chicuta, Refaccionaria La Unión, Crefimex, El Respaldo de los Mexicanos, Florería Melanie por ahí, Motorrefacciones El Güero, Vulcanizadora San Miguel, Grupo Hermanos Mijango, Janet Pixas, Espendio de Tamales Quintana y Servicios Funerarios del Valle. Nos tienen muchos, pero muchos regalos en esta bella noche. Así que ustedes no se me vayan a despegar. Porque una vez que este desfile termine, la pachanga con nosotros, con la familia de sensación, apenas va a comenzar. El bailando va a seguir por aquí. Nuestros amigos, nuestros amigos Los Reyes y su sabor latino. Nos van a deleitar con buena música y después nosotros los vamos a deleitar con unos regalitos que son gracias a nuestros patrocinadores, los que lograron que nosotros estuviéramos aquí ambientándolos aunque sea un poquito, haciéndolos reír otro poquitito. Así que familia, vamos aquí con nuestros amigos de Centro Comercial, las dos hermanas que también se están echando su bailongo. Así es, presente, presente en esta Feria de la Mojarra, dos mil veinticuatro, la bulla, la porra se hace presente. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Esa bulla! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! Aquí también va con nosotros la reina de la casa de vía dos mil veintitrés, la reina de casa de vía dos mil veintitrés, familia. ¡Fuertes aplausos! y ya casi culminando de hecho está culminando está culminando este desfile de carros alegóricos, agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros a través de transmisión a través de nuestra página oficial Sensación Estéreo Temazcal, Mediavisión a través de la página del gobierno municipal de San Miguel Suyaltepet a través de mi página oficial AVI Quintana TV muchísimas gracias por seguir la transmisión, estar con nosotros y sobre todo poder ver de cerca todo lo que se vivió en este recorrido de la Feria de la Mojarra 2024. Así es AVI Quintana, algo que año con año y sobre todo estuvo fenomenal estuvo padrísimo para las personas que no pudieron venir precisamente a este recorrido por supuesto espero y se la hayan pasado bonito detrás de ese teléfono por supuesto a través de las páginas oficiales Mediavisión el gobierno municipal de San Miguel Suyaltepet a través de la página oficial de la radio que es Sensación Estéreo Temazcal y a través de la página de mi compañera AVI Quintana TV un besote muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la transmisión soy su amiga y servidora Chío Gamboa la chica sensación y vámonos rápidamente también con la bebesita a ver cómo se la pasó ella cómo vivió este este precisamente este recorrido y sobre todo también que hubo mucho sabor ritmo y sobre todo mucha alegría claro que sí familia primero que nada yo me la pasé muy bien yo disfruté pero antes que todo una vez que esto pasen que los carritos pasen ustedes todavía no se vayan que nuestros amigos de Los Reyes y su sabor latino van a deleitarnos con buena música así que no se vayan todavía vamos a estar aquí bailando un poquito dándoles unos regalitos así que no se me dispersen que es un poquito qué les puedo decir yo disfruté mucho de este evento fue algo muy divertido como siempre año con año intentándoles darles lo mejor yo soy su amiga y servidora y Cristel Amor la bebesita de sensación y les agradezco que estén también aquí así es pues no nos despedimos gente preciosa los dejamos con buena música les decimos que tenemos regalos para ustedes camisas, bastos pero vamos a dejarlos vamos a dejarlos con la buena música recuerden que ahorita vamos a regresar tanto Reina Martínez La Morenaza Chío Gamboa Cristel Amor y por supuesto mi compañero Diego que también estará con nosotros nosotros nos vamos a bajar un momento pero ya regresamos con ustedes pero nos vamos a dejar con el grupo musical Los Reyes y su sabor latino los aplausos los aplausos música en vivo continuamos sigue la feria sigue la feria de la Mojarra 2024 20 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 Gracias por ver el video